Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, en este caso no es un ScorvG para quien nos está escuchando en línea, esto va a quedar grabado en mi canal, aunque estoy haciendo un live en el canal de ScorvG, y pues tengo el gusto de estar entrevistando, o bueno, platicando más bien, con mis amigos de BombiBand, aunque sí les tengo preparadas unas preguntas. Excelente. Bien hecho, antes que nada, bueno, ¿quién nos puede decir qué es BombiBand para que no salga de mí? ¿Quién se atreve a decirnos quién es BombiBand primero? Yo creo que el fantoma se va a atrever. BombiBand es una locura, bueno, es una locura de música con videojuegos. Pues sí, hacemos reversiones de la música de videojuegos que más nos ha llegado a nosotros personalmente, música que creemos que también, pues es de alguna forma popular entre la banda que conocemos, la gente que acaba siendo el público, estas reversiones intentamos que sean, tener un como una pizca de género de jazz, pero acaba siendo de repente muy rockero, de repente un poco como latinoso, mucho tratamos de como identificar cuál es el género, cuál es el feeling de la rola original y a partir de eso un poquito de variación sin tratar, tratando de que no pierda ese estilo, ¿no? Claro, que se la hace, mantener la esencia y estar inyectando estilos. Somos cuatro treintones que ya... Tú no, niño. Yo todavía no. Hubo un tiempo que yo me senté el único treintón, pero ya. Ya no. Ahora eres el único cuarentón. Ahora eres el único veintón. Ya voy para abajo. Para que reconozcan la voz. Ah, pues aquí está el señor Vito Moretti, el bataco de la bombiva. Efectivamente. Acá está Rodrindex, guitarro de la bombiva. Aquí está Fantomas, el bajista y el guapo de la banda. Yo soy Brian Roca, yo toco teclados y el piano. Y la banda. Órganos. Y cintes. Rhoads. Y los corazones de la gente. También. Ay, Dios. ¿Cuánto tiempo lleva? Unos cuatro años. ¿Más? Como cuarteto. Claro. Con ya el concepto definido, digamos. Porque empezamos jaceando y mezclábamos estándares de jazz con... Poco a poco iba creciendo el repertorio gamer. Éramos cinco. Y salió ese quinto miembro y nos quedamos así y lo formalizamos como música de videojuegos. Digamos que la bombía así como tal, pero con el concepto, así como ya lo conoce la gente, cinco años. Pero con esa alineación así... Son cuatro, sí. Es cierto. Es un buen rato. Es un rato, ya. Sí, un ratito. ¿Y el nombre? ¿De dónde salió? Pues, como muchas cosas que salen de esta banda, jugando y cotorreando un poco con los chistes que se van generando a partir de todo lo que nos rodea. Claro. Desde algo en YouTube, ¿no? O algún chiste en la calle o alguna cosa, tontería que podamos experimentar en el día a día. Había una... Hay una... Bueno, hay un canal que recuerda un programa en Argentina. Es muy extraño porque además ni tiene que ver tanto con nosotros. Pero había un programa en Argentina que se llamaba Cha Cha Cha. Ok. De un cómico muy famoso en Argentina que se llama Capusoto. Es de apellido Capusoto. Y tenían como un humor muy raro. Y hay un comercial que como que se burla un poco de los comerciales de los noventas, finales de los ochentas, de los licores. Todas estas bebidas alcohólicas. Pero es sobre un whisky que se llama Treinta Pelusas. Entonces, sale un viejito que se ve súper buena onda y tranquilo diciendo que es una locura. Que él vive la vida en el candombe y que le gusta ser un playboy práctico. Así dice, lo estoy citando. Ok, sí, claro. Y en un momento dice, soy un bombi, ¿no? Un bombi band. Un bombi band. Que bueno, viene obviamente de la expresión francesa, de la buena vida. Es el bon to be band, ¿no? Claro, claro. Pero nos la pasábamos diciendo, soy un... En las borracheras, en las reuniones, yo soy un bombi band. Y en esa época estábamos con el concepto. Entonces, un día, pues no me acuerdo quién le dijiste. O sea, Rodrigo, ¿cómo? Le dije, güey, la banda se debería llamar bombi band, pero de banda. Somos los bombi band. Claro. Y además, Rodrigo después le dio un toque más chido porque lo unió con esta onda que para nosotros, pues cuando nos sentamos y nos arranamos a jugar un videojuego, pues estamos amando la vida, ¿no? Porque son las cosas que más nos gustan y nos sentimos muy cómodos siempre en el silloncito, en el relax y acabando alguna misión. La buena vida para nosotros es estar ahí. Video jugando. Y de ahí, pues, todo conectó, ¿no? Entonces, es muy curiosa la historia porque la bombi band, que al principio parecía una broma, se fue formalizando y ya está ahí. Se ve muy bien, por cierto. Ahorita lo tengo aquí enfrente a mí. Sí, ahorita están viendo el logo. Te vienen bien las letras, gamer. Es buen nombre. Sí, así están viendo el logo y van a lanzar. Ahorita ya tienen un disco, ¿no? Digo, tienen muchísima más música que un disco, ¿no? Pero... Estaba mostrando el segundo disco. Sí, pero lo van a lanzar, ¿no? Digo, ahorita, ahorita, ahorita. Ya para los que lo hayan grabado, lo escuchen grabado, pues ya va a haber lanzado. Claro, claro, claro. Sí, tenemos ahorita, bueno, ya ahorita ya, que ya haya salido un disco. Claro. Que es nuestra primera producción y que salió el año pasado, si no me equivoco. Entonces, deberían de acercarse. Ahí se cruzan todas las redes sociales por ahí. Claro, el primer disco lo pueden encontrar en Spotify. Entonces, ya todo el mundo lo puede escuchar cuando quiera. Perfecto. Donde quiera. También lo pueden comprar físico para los amantes de lo material. Sí, pues mejor. Mejor aún, así ya lo tienes para toda la vida. Lo pueden comprar con nosotros directamente. Así es, en el evento. En el evento o escribiéndonos a las redes sociales. Pero también lo vende físico y digital el LVAR Arcade. Entonces, tienen una tienda en línea donde lo pueden pedir ya sea de forma digital o pueden ir y lo encargan y se los mandan a cualquier parte de la república por paquetería o se los entregan ahí en la tienda. Claro. Y pues para samplear, pues pueden también estar escuchando en Spotify, ¿no? Sí. Directamente. Así es. Lo más fácil. Y en iTunes también. En iTunes también. Y casi todas las plataformas digitales. Ah, perfecto. Ya está arriba. La verdad, la música está bien chida. Ya lo sé. Gracias. Y también, algunas veces ha estado su música en Score. Entonces, ya la han escuchado. La buena onda. Nuestros escuchas, algún track por ahí. Y también cuando Brian estaba de solista, también tocaba en Score. Ya por ahí me conocen. Sí, eso es muy chistoso. De repente entro a un Twitch de Adrián. Y entro y saludo y por ahí alguien me conoce y me dice, ah, y me habla de usted, ¿no? Ah, señor Brian. Brian Curia. Brian Curia. Hace muchos años. Qué mantenés más anciano, ¿no? Cuando empezaba la banda, que éramos quinteto, fuimos a San Luis Potosí a hacer una pequeña gira. Por cierto, fue muy buena porque ahí comenzamos a cristalizar, bueno, más bien a cosechar lo que ahora estamos disfrutando. Íbamos a tocar en el auditorio BlackBerry, en el B Concert 2003. Y recuerdo mucho, ahorita que tocas el tema de Brian, que íbamos en la tienda, fuimos a la tienda esta, no me conocía era Gameplan, era Gamers. Y aquí el señor y nuestro compañero Luis Alcácer y empezaron a comprar cosas que estaban de descuento. Y estando en la caja, un joven así como impresionado vio a Brian y así, yo te conozco de no sé dónde. Pues de Score, fue un fan de Score. Sí, lo curioso es que te haya conocido físicamente, es que aparte venía yo, compré esta edición especial de Zone of the Enders que trae. La HD. La HD, que trae como el booklet con el arte. Que ya estamos con la edición 4K. Ah, sí, también, la debía. Salió hace una semana. Sí, que bueno, pues estaría chido ahí echarlo. Pero, pues me vio así y como que, como que hizo click, ¿no? No sé si sabía que iba yo a estar ahí. Pero me vio y me dijo, ¿tú eres Brian? Sí, ¿qué onda? Ah, es que yo soy súper fan de Score y te escuché y no sé qué y me enseñó su celular, su iPod. Yo tengo todos los, este, episodios de Score aquí, ¿no? Y yo así, guau. Qué chido. Y fue además algún toquín. Y este, no sé si me abrazó, si le di la mano, pero estaba nervioso, estaba así temblando, ¿no? No sé, no sé quién, no me acuerdo. Una foto, una foto, una foto. Una foto. Muy emocionado, güey, le voy a contar a mis amigos y a mi jefa. Así que, ah, qué chido. La banda es bien padre. Sí, es súper, súper buena onda. Este, pero sí, muy curioso, como ese fenómeno de, de que de repente te conoce gente que tú no tienes ni idea, ¿no? Y es muy padre, porque hay mucha buena vibra entre la banda. Y además lo que resalta es el trabajo, ¿no? Lo que sea a través del trabajo que uno hace que pase. Sí, ¿no? Para mí fue súper chido. Eso, ese, pero el, el día que yo, como el día después de, de la primera vez que fui a Score gané como mil seguidores. Eso estuvo bien loco y la gente así como de, oye, este, ¿por qué no tienes más seguidores, no? Porque creo que tenía como doscientos cincuenta y yo así como, pues yo qué sé, yo qué sé. Perdón, ¿no? ¿Qué? Perdóname. Perdóname. No, no funciona así. No, pues si yo, si yo pudiera me metería mil bots ahí, ¿para qué? Para que pareciera que yo tengo dos mil. No, pues no. No, pura gente chida. Bueno. Y verdadera. Sí, pero sí, es una cosa muy chida eso. Y bueno, compartir la música de videojuegos también fue como, como hay una apertura de ojos, ¿no? Que, que ver que tanta gente también, ah, pues a mí me llegaron también a decir, no, pues es que le enseñé tu disco a mi abuelita y le gustó mucho y para mí fue como muy importante porque de alguna forma fue como una legitimación, ¿no? De, mira, también la música de videojuegos, no nada más así, este, pues ocho bits y computadoras. Claro, que eso fue algo muy común con, con nuestras generaciones, ¿no? Sí. Sí. Porque hoy en día, pues ya son scores que son de películas y no tienen, que, que tengo un par de preguntas al respecto de eso. No tienes limitaciones, pero creo que hay un poco más y eso es lo que quiero preguntarle a su perspectiva de músicos porque una cosa es, pues bueno, yo soy ingeniero, no, no tengo esa formación. Claro. Y sí me interesaría preguntar eso un poquito más adelante ya que, ya que entre en las cosas que, este, que les quiero preguntar. Son interesantes. Digo, una, una de esas preguntas, podríamos empezar a arrancar con eso es, ¿cuál es, o sea, han tratado de hacer música de juegos actuales? Nos encantaría, la verdad, como banda nos encantaría, pero aquí el señor Brian, eh, ya ha estado involucrado en hacer música para algunos juegos que encuentran. Sí, 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 tengo entendido eso. Se refiere a los juegos nuevos. Pero, o sea, así como que agarrar un juego. Ah, ah, reinterpretar. Exacto, agarrar así como que un juego triple A y reinterpretar música actual. Y, y la pregunta va con jiribilla, ¿no? Lo estoy, o sea, lo que quiero llegar es, ¿sienten que hay diferencia en la forma de expresividad actual contra la anterior y pegado? ¿Sienten que el protagonismo de la música ha cambiado? Para mí totalmente, como que es, es buena. No, no, no he jugado muchos juegos nuevos, la verdad, soy más de jugar retro. Pero, pues sí, me he echado varios y está padre la música, claro, no digo que no. Pero, no sé, le falta ese algo que hacía las limitaciones, lo dice mucho, lo Brian lo dice muy bien, lo explica bien. Las limitaciones que había en esa época, creo que empujaban a unas verdaderas melodías memorables que no hacen. Y que como eran, y también como eran repetitivas, como estabas todo el tiempo ahí tratando de pasar contra y no lo acababas, se te taladraba el cerebro. Tiene que ver un poco con eso también. Y pasa por la experiencia, ¿no? Jueguil de ahora, porque hoy un juego, en gran parte, pues es como, lo platicamos con los chavos de HyperX. Es como ver una película. Muy cinematográfico, ya, ¿no? Entonces, de alguna manera haces como el soundtrack de la película. Exacto. Y ya realmente haces la música como es, ¿no? O sea, se graba la música. En un estudio. En un estudio y escuchas la música como es, ¿no? Y la magia de antes es que, pues, no, más bien ahí la descifrabas y tenía muy poco alcance. Brian siempre lo explica muy bien por la capacidad, ¿no? Que había antes de poderle meter sonido, ¿no? Sí, los canales. Entonces, era primero, pues, las limitantes, ¿no? Porque detrás de eso hay música maravillosa, pero pues era muy limitado. Y además, en tiempo, ¿no? Tenía que loopearse porque había momentos en que ya tenía que... Era solo el tema, ¿no? No había un desarrollo realmente de la melodía ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que en parte tiene que ver mucho eso. Bueno, yo pienso en varias cosas cuando pienso en la música de los juegos triple A de ahorita. Yo siento que de repente tampoco se ha perdido como esta onda de antes de tener... Bueno, sí limitaciones, obviamente, pero también se tiene ahora como diferentes posturas en cuanto a cómo va a ser la música de videojuegos. Antes era de que tenías tu nivel y tenías la rola de tu nivel y se loopeaba una y otra vez. Y ahorita sigue pasando eso, pero ya como es más cinematográfico, de repente hay más como cues musicales por aquí y otra cosa por allá. Y luego está lo que me parece maravilloso, que es la música... ¿Cómo se llama? Vaya, que el input que tú le das cambia la música. O sea, música dinámica. Música dinámica. Que siempre hubo, ¿no? Que siempre hubo y... Tal vez ahora se nota más. Exacto, que se estuvo como manejando. Se explota más ahora. Se explota... De repente, ese tipo de cosas se me hacen muy chido. Sí, nosotros hemos llegado a pensar ya seriamente en... Por ejemplo, hace poco les propuse sacar una rola de Persona 5. Ok. La rola de pelea. Pero ahí sí vas a algo más tradicional, ¿no? Sí, exacto. Es lo que te iba a decir. O sea, eso tal cual es una rola. O sea, es una rola que fuera del juego funciona por sí mismo. De hecho, inclusive en el juego a mí se me hace un poquito extraño. No que esté fuera del lugar, pero se me hace como de... Esto es una rola, ¿sabes? Esto funciona perfectamente solo como una rola porque hasta tiene letras, tiene voz. Pero bueno, algo a lo que iba a mi pregunta. O sea, por mi percepción, no necesariamente que sea verdad. Es que sí creo que la música ha tomado un lugar secundario. Antes era audio y video. Era fundamental. Era la mitad de la experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Este, y hoy en día sí toma el backseat como en cine. Sí. Precisamente por lo que dicen. Yo siento que... Lo mal llamado música de fondo, ¿no? Con Mario Bros. te das cuenta. No puedes no asociar a Mario Bros. y la música. Pues no lo sé. A mí me gusta, por ejemplo, pensando en esos términos. Yo cuando jugué Ni No Kuni, a mí me pasó que yo quería llegar a la siguiente ciudad, pero no nada más para llegar a la ciudad y verla, sino también escuchar cuál era la rolita de la ciudad. Y estoy muy de acuerdo contigo, Brian, pero tus dos ejemplos tienen algo muy particular en común. Ah, que son como RPGs que son también continuados a la vieja escuela. Son tradicionales, son japoneses. Exacto. Cosa que ya hoy en día ni siquiera es mainstream, ¿no? Ya es el backseat. Y el diseño es extremadamente tradicional. Exactamente. Tú te refieres a otro tipo de juegos, ¿no? Por eso dije triple A, así muy específicamente. Sí, no, por eso. Porque sí sigue habiendo muchos juegos que a mí me siguen gustando hoy en día y que no tienen esto, ¿no? Pero estábamos ahí abajo hablando de Spider-Man, ¿no? No lo he escuchado, no sé, pero estoy seguro que la música es... La gente habla de la música. Es ambiental, ¿no? Es el fondo. Sí, y eso pasa. Yo también yo jugué y sí. O Batman, que jugamos nosotros, no te acuerdas bien. Era ambientación y muy a lo... A lo Dani Osman. Un cinematobras que lo dijo muy bien. Es que antes era la mitad de la experiencia. Ahorita es algo como algo que nos ayuda como al todo. Sí, se ha transformado. Está como detrás, pero no es como... Es como más como para exaltar la acción que estás viendo, ¿no? Exacto. Más que una cosa por sí misma que funciona. Y los juegos de antes, como dice, era la mitad y la mitad. O sea, era la musiquita y estar ahí jugando. Se te quedaba, como dice Rodrigo, o sea, de tanto que te costaba trabajo estar. ¿Quién sabe cuántas veces jugabas el juego? Sí, eso sí, va a cambiar mucho. Va a cambiar el 5 de tal juego y ahí se quedó. Y también, por lo mismo, como tenía un lugar protagónico, tenía que ser algo memorable. O sea, la composición entiendo, no sé, yo no sé de música, pero me parece que tiene que ser así. Totalmente de acuerdo. Y creo que hay otro factor que es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, que es el que yo conozco, ¿no? En aquel entonces, se utilizaban sintetizadores. Y iba muy de la mano, en Japón en particular, el hecho de meter la síntesis como algo específico para avanzar la tecnología y vender juegos. O sea, las computadoras de esa época tenían un sintetizador FM, o le podías conectar a un sintetizador vía MIDI, o tenían un PSG como el NES, ¿no? Pero sí era un factor de venta, ¿no? El hecho de lo que puede lograr. Y hoy en día, pues, tiene reproductor de MP3. Todo, ¿no? O sea... Claro. Bueno, me acuerdo que leyendo un poco de Novo Uematsu, al estar componiendo para el PlayStation 1, decidió usar sintetizadores también. Es rara esa decisión. En vez de usar como el poder ya que ya tenía de reproducir música pregrabada. Como lo que me hablabas de Symphony of the Night hace rato, ¿no? Igual. Porque esa es la música que está grabada. Es de PlayStation y está grabada. Precisamente por... Es un sintetizador específico. Por esta cuestión de que, pues, es el estilo, ¿no? Es lo que queremos, así queremos que suene. Eso queremos utilizar esto porque tiene particularmente un timbre que es el que suena. Y el sintetizador del Play es poderosísimo, pero casi nadie lo usa porque ya podías meter... No es un MP3, es un XSA, pero... Básicamente. Symphony of the Night. Son los tracks en audio comprimido streameados desde el CD. Listo. Pero, lo que le comentaba, estuve ahorita, he estado muy metido por meterme en Compus Viajes Japonesas, en utilizar sintas externos que se les conectan vía MIDI, y el juego hace la interpretación en tiempo real sobre el sintetizador. Órale. Entonces, no trae la música grabada, nada más trae un MIDI, literalmente, pero es un MIDI que está escrito para ese sintetizador. O sea, no lo... Digo, independientemente de que siempre escuchamos nosotros mal los MIDI cuando crecimos, ustedes lo deben de tener mucho más claro que el público general, porque, pues, digo, la interpretación dependerá de qué samples le pones a ese MIDI, ¿no? Y qué sintetizador estás usando, y antes había síntesis analógica sobre esas cosas. Ok. Pero, como estaba metido en esas cosas, le estaba comentando a Rodrigo que trae el... Uno de los discos de Konami, trae el floppy con los MIDI que se grabaron para el juego. Entonces, tú se lo avientas al cinte y lo interpreta directamente sin compresión, ¿no? Qué chido. Está muy chido. Y entonces, esa parte, ¿no? Esa parte de la chula. Y digo, ustedes lo podrían editar y cambiar los instrumentos y mover las cosas, ¿no? Sí, no. Está chido. Yo trabajo mucho con MIDI, eso me gusta mucho, para trabajar con videojuegos, así, muy bien. Videojuegos es así, genial. Me parece una herramienta muy, muy chingona que siento que se puede explotar todavía más. Seguramente, sí. De hecho, en los últimos años llegó a una bestialidad. O sea, los cintes de los 2000s del 99 en Japón, tienen para 64 voces simultáneas y son 4 MIDI, o sea, le entran 4 MIDI al cinte y así ejecuta cada uno con 16 voces, ¿no? Wow. Qué locura. Qué bueno. Dentro de eso, por ejemplo, todavía existe también la limitación de que suena muy padre meterle miles de cosas, pero al mismo tiempo, pues, tienes que, pues, estar muy pendiente de la mezcla, ¿no? Claro. Hace poquito yo veía, yo veía una talk de GDC, creo, de los cuates que hicieron el audio en Overwatch. Y entonces, este, platicaban que el director... El minuto y medio de la música. ¿Cómo? El minuto y medio de la música. No, no, no. Ah, ah, los sound effects. Todos los sound effects, ¿no? No, es que el diseño de sonido de un juego de esos es tremendo. No, no manches, así, está muy bueno aventarse esa plática porque te cuentan, pues, cómo le hacen para la mezcla, ¿no? Porque el director literal les dijo, quiero que este juego se pueda jugar con los ojos cerrados. Y se lo tomaron muy en serio y entonces hicieron, hicieron todo un sistema para, para que, pues, no nada más escuchara lo que estuviera pasando, que sino que si está pasando algo, si está pasando algo muy lejos, a lo mejor ya ni se escucha o se escucha nada más el eco de esa cosa y que puedes entender desde dónde viene en relación a tu personaje. Claro. Y hay muchos sonidos que tu personaje hace que solo tú escuches y los demás no van a escuchar. Y etcétera. Entonces, también es un, es más bien, hay un juego como de medir volúmenes de todo y para los paneles. Que eso, eso el engine ya te lo hace, pero lo plausible de lo que estás diciendo es que se aventaron a usarlo. Sí. ¿No? O sea, que sí hubo un diseño de audio para hacerlo. Porque normalmente, ya hoy en día, nadie lo usa porque nadie juega con home theater. Claro. Desgraciadamente, ¿no? O sea, todo el mundo juega o en las bucinas de la tele o con los audífonos. Y, pues, todo ese trabajo se va al caño. Igual que en cine. Nadie, ya nadie en su casa lo oye como... Claro, como debe de ser, ¿no? Como se te vendía en los noventas, ¿no? Aparte, no, aparte que ya existen siete... La misma música. Sí. La misma música. En todo el mundo en el... Es para ese ámbito. El máster es para coche. Hace poquito... Y para iPod, ¿no? Ayer, creo, Rodrigo me pasó un video y un cuate los etiquetó. Alex Sintek habla de eso, ¿no? Y decía que él no estaba en contra de que la industria musical, pues, tiene que sobrevivir y adecuarse, como todo lo que acaban de mencionar ahorita, pues, al tiempo que le toca vivir. Pero que seguía él recomendando escuchar la música. Sí, dice algo. Ojalá. Claro. Todos los compresores, o sea, todo lo que ahora... Esto está aquí, muy bonito para comprimir música y que se escuche. Porque a madre casi casi no dijo para venderlo, ¿no? Este, ¿no? Porque eso es lo que quieren. Se tira la basura. Dice, para que lo escuches y te vueles a lugares donde no sabes qué puedes ir. No. Dice, al final, esa compresión también lo que hace es que hace perder mucho del trabajo en estudio. Toda la mezcla y masterización se va al carajo. La mezcla se va a nada. Es lo mismo que acabas de decir. Y entonces, esa experiencia la estamos viendo repetidas en muchos rubros y eso es un poco triste. Porque deja de aprender a escuchar. Cerati también lo decía. Ya nuestro trabajo, pues, se va por un tubo porque los jóvenes ya no están escuchando. Están oyendo la música ahí en sus bocinas flat. Y ya, y le cambian y desechan. Bueno, fuera que fuera flat. Mínimo, ¿verdad? Sí, las bustean, ¿no? Tampo arriba, ¿no? Pero ya esto, decía él, procuren tener, aunque sea de estos estéreos que te venden ya ahí con dos bocinitos. No los de luces. Madre, ¿no? No, eso no. Eso no, por favor. Además, les va a salir más caro, chavos. Cóprense uno normalito. Lo malo es que ya casi no hay. Pero que no pierdan esa experiencia. Pero ya casi no hay. No se vende. Y ese es el problema. Qué triste, ¿no? Y ese es el problema es que... Digo, ya nos fuimos por otro lado completamente distinto, pero es lo padre. Es parte, es parte. Este, yo lo que creo y lo que muchas veces digo en Score es que ha ganado la conveniencia sobre la calidad. Sí, totalmente. Claro. Y la gente prefiere confort y comodidad, conveniencia sobre calidad. Y aunque no lo crean, no nos fuimos tan lejos porque yo quería aprovechar para que la banda, si llega a tener el disco en sus manos, pues realmente intente ponerlo en algún lugar, aunque sea en el coche. Porque sí trabajamos como para... Sí, sí trabajó. Hicimos correcciones, regrabamos, volvimos a grabar. Fuimos un poco exigentes con que la banda pueda tener la experiencia y que pueda envolverle. Qué padre. Sí, y desde la fuente también tratar de hacer una buena microfonía de batería. Es bien difícil. Brian es muy clavado con su sintetizador, que se oiga cierto timbre, le está ahí moviéndole un rato antes de ejecutar. Esa es producción, al final de cuentas. Phantom se dedica al audio también. Yo con mi sonido soy muy específico. Es algo sencillo, pero tiene que salir de cierto ampli, con cierta distorsión. Entonces, de repente ya lo oyen ahí nada más en Spotify y pues qué gacho, ¿no? Sí. Volviendo al tema, pues este... Tal vez sí hagamos música moderna, de juegos nuevos, pero la verdad, sinceramente no nos interesa tanto porque creo que, como siempre lo decimos, apelamos a la nostalgia en esta banda. Por supuesto. No, de noventas para atrás, ¿no? Y la pregunta, perdón, fue precisamente... Yo esperaba esa respuesta porque también yo soy ese público, ¿no? Pero sí quería ir más al punto de por qué cambió esa música. ¿Pero qué nos iba a decir? No, no te preocupes. Es parte de la dinámica también porque para nosotros es un juego muy divertido. Ya que vamos descubriendo sobre el ensayo. Ese primer ensayo donde medio llevamos una idea de cómo vamos a hacer la canción, por qué camino le vamos a llevar. Si vamos a fonkear rico, como decimos aquí. Si le vamos a yacear y vamos a sacar en el swingcito. Si vamos a meterle algo más loco como lo hicimos con las de Castlevania. Se pierde eso porque aquí ya estás escuchando una canción hecha y derecha. Más bien la vas... Sí la vas a reversionar igual, pero aquí es un taller donde vamos a descubrir... Eso es lo divertido. Este momento que se escucha en el juego... ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Es una interpretación completa. Y es más divertido para nosotros y es una labor que es justamente lo que... Es diferente. Y lo experimentamos por ejemplo con la de Silent Hill. Es tal cual un cover. Está bien chida esa rola, el tema de Silent Hill, pero es un cover. Ahí no tuvimos que hacerle nada. Porque tal cual la ejecutamos como se escucha en el CD, ¿no? Claro. Tendrían que hacer arreglos nada más y punto. Le hicimos un arreglo en medio, así medio yacerito con un solo de teclado. Pero no tiene el mismo feeling. Nos encanta esa rola, pero no tiene el feeling de decir cómo vamos a hacer... No tiene su sabor porque no existe la libertad. Ajá. ¿No? Ajá. Y justamente ahí, y entra esto que decían del Play 1, ¿no? Que es el cambio en la historia de la música en el videojuego. Ahí ya escuchabas un tema pues ya más tirado a como se escucha una banda tocando. Claro. Y se usaban estos cintes, ¿no? De los que hablaba. Realmente era una persona componiendo y usando el cinte. Ya eran como emuladores ya. Eran samples. Por ejemplo, plugins, no sé. Ya se veía batería, ya se veía como batería. Sí, utilizaban un Yamaha, utilizaban un Roland y con eso, que son puro sample de un músico que fue y que tocó con cada uno de las notas y órale, ¿no? Volviendo al tema, pues un ejemplo muy claro es incluso Castlevania con estos nuevos de Play 2, de Play 3, perdón, y Play 4. Pero ya tienen mucha música y la música es mucho más como ambiental, como cinematográfica. Y el juego también es otra cosa, ¿no? Y el juego es otra cosa. Sí, es un reboot de todos los aspectos. Sí, fue a otro lado, ¿no? El Breath of the Wild, por ejemplo, también tiene como la música cuando estás como en el mundo es mucho más ambiental. Pero creo que sí se vuelve más protagónica por la soledad, ¿no? O sea, por el... Estás en silencio absoluto y de repente entra la música. Ándale. ¿No? Y eso le da una vida que la valores más. Porque mucha gente decía, es que esa Zelda no tiene música y son seis putos discos. No, no tiene mucha música. Más bien no tiene la música que todos están acostumbrados a escuchar, ¿no? Que siempre se reversiona, ¿no? No, pero yo creo que es una buena decisión. Pero está padre, ¿no? Estás en el mundo cien horas. No, no sé, digo, ustedes siendo este... Qué bueno que lo hicieron así. Sí, a mí me encantó. Bueno, no sé si ustedes siendo músicos les interesa esa parte o la han estudiado. Hay un canal en YouTube que se llama 8-Bit Music Theory. Yo lo tapo. Sí, yo lo veo. Sí. Y no sé si viste el análisis de Zelda, por ejemplo. No lo vi. Ok, velo. Yo entendí la décima parte de lo que... Seguro tú lo entenderás. Pero lo que está muy interesante es... Digo, independientemente que se mete en teoría musical, la que yo no entiendo nada, se mete también en teoría narrativa de cine, que ya tiene una cultura de cien años y dice, bueno, es que este tema con estas notas y este cambio entre tonalidades... Sí, sí, sí. Lo que te está diciendo es que va a pasar esto en el juego, ¿no? Y está muy bien estudiado y armado de esa manera. No sé, ¿ustedes se han metido en eso? Pues yo con Breath of the Wild lo acabé y luego escuché mucho el soundtrack. Y a mí me sorprendió muchísimo. Tiene unas piezas que son muy, muy, muy contemporáneas. Que ya están usando otras dinámicas que ya no tienen que ver, pues, armónicamente con las dinámicas que incluso se siguen usando hoy en día, ¿no? Ok. Tiene muchas... Muchas... Es música... ¿Cómo decirlo? Si es música que de entrada está hecha... Salvo, por ejemplo, los pueblos que llegan. Es una cosa muy tradicional, muy tranquila. Por ejemplo, las de batalla. A mí me gustan mucho porque es el nada más como... Es el de utilizar las texturas y las tensiones y las relajaciones en los sonidos para crear estos momentos, ¿no? Como de batalla. Subir estrés y bajar, ¿no? Y entonces, como utilizando esas bases, ya no están haciendo música tonal, ya no están haciendo una rolita, sino que están haciendo, pues, eso, como el sonido del evento, ¿no? Como están creando esa tensión a partir del audio, ¿no? Del piano. Y tiene unas cosas realmente muy interesantes, que sí estaría muy chido ver el video para ver armónicamente qué está pasando, ¿no? Y luego nos lo expliques. Claro, sí. Por favor. Está muy interesante. Digo, yo lo que pude entender, está muy padre. Dura como 10 minutos cada uno y se aventó como 4, ¿eh? Órale. Está muy interesante. Ah, se lo echó a largo, entonces. Sí, se aventó un análisis profundo de... Y nada más así agarrando un tema, ¿no? Y se avienta 10 minutos hablando de un tema. Hay uno bueno de la música de Castelván y de los primeros juegos. Sí, también. Que se va por ahí, por esta onda como de música de órgano, de iglesia, ¿no? Y la fusión, ¿no? También. Con el rock y el funk, ¿no? Cómo lo logró, ¿no? Entonces, eso está muy padre, ¿no? Porque también las personas que hacían esa música, no sé si ustedes se han puesto a hacerlo, tengo un amigo que le encanta tratar de encontrar de quién se fusilaron la música en un juego, ¿no? Y varias personas en el mundo han estado haciendo eso y de repente encuentran... Entonces, es que esto es tal rola de Iron Maiden, ¿no? Sí. O sea, es un coven, ¿no? Ahí te va, yo me sé una. Mira, este... Hay una rola de F-Zero, no sé si es Mute City o Big Blue, alguna de esas famosas. Una parte se la... Se la fusilaron de Emerson, Lake & Palmer. No sé qué rola, no me acuerdo ahorita, no les sé decir bien, pero sí, una vez lo escuché con... No estaba tan descargado. Lo chistoso fue que lo escuché a Emerson y dije, esto se lo fusilaron de F-Zero. Y luego... Y no, al revés, brother. No, pero pasa muchísimo. Fíjate que a mí me pasó, yo tuve una experiencia, se lo platicé a Rodrigo, y él estaba conmigo en una. Mi papá, pues, si nos está escuchando, por cierto, un saludo al señor Neshto. Saludazo. Este... Pues es un melomanazo, ¿no? Pero a él le encanta la música. Bueno, es rockero, pero el jazz para él es en todas sus formas. Desde el jazz más tipo for play soft hasta lo más viejo que existe y lo más nuevo y demás. En una de esas noches interminables de poner música clásica y jazz, se iba rolando como Los Acetatos. Sacó unos que no había escuchado en una época. Y yo un día escuché claramente, y lástima que no pregunté en ese momento el nombre, escuché el tema de Mario Bros. en el agua. El... Que es como un vals. Sí, y tal cual. Era. Y en un acetato como de mil novecientos... Cincuenta y tantos, güey. Sí, más viejo. Un poco más viejo. Y fue como de, esa es la canción de Mario Bros. No inventes. Y después, pasaron unos meses, y pues yo era fan del primer gol de Nintendo. El primer juego de fútbol. Que empezaba con un bonito así como, moviéndose y que hacía la rola. Tan, tarán, tarán, tarán. Tan, tarán, tarán, tarán. Y hace poquito mi papá puso uno de grandes bandas. Y tal cual. Tan, 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 tan. Saltan Peanuts. Ese sí lo tenemos, Saltan Peanuts. Entonces yo sí he encontrado dos. Dos. Sí, y hay muchísimas. De hecho, por ahí en YouTube también hay un video de esto. Y mi amigo hasta había estado haciendo compilaciones, ¿no? Porque él quería saber cuáles eran las aspiraciones de Ninja Gaiden en particular. ¡Órale, qué chido! Y él ha estado buscando. Y es, es igual, melómano, ¿no? Y está metidísimo en eso. Entonces, este, luego es bien divertido. Y ese video que está por ahí, de las inspiraciones, sí te ponen de... Digo, el video es algo así. Se los voy a poner en la descripción. De fusil o inspiración, ¿no? Claro. Está en inglés, pero es la premisa. Y que hoy en día con el internet han salido así cosas en el mismo rock, ¿no? O sea, hace poquito hubo una demanda entre Coldplay, Cat Stevens, Joe Satrean y Los Enanitos. Porque los cuatro, en sus rolas, tienen la misma melodía. Se están demandando entre todos. Se están demandando entre tres. Y cuando ya estaban a punto, entró el último. Así Cat Stevens llegó así de, yo soy de los sesentas. Todos se van a la fruta. Todos me copiaron a mí. Yo soy el más sencillo. Que a final de cuentas, esos me deben dinero. Te puedes brincar al sampleo, ¿no? O sea, el sampleo... Una cosa es un sampleo, pero hay unas cosas muy descaradas. Pues sí, pero hay muchas rolas que es el sampleo de 10 segundos y eso es todo. Pero también ha de haber casos, porque esto de las combinaciones finitas. También ha de haber casos de gente que lo hace y no, ni conoce a la banda. Claro. Que parece que le hizo un plagio, pero no fue un plagio. O lo escuchó y fue inconsciente y seis veces después lo saca y... Claro. Porque creo que incluso hay una enfermedad. Hace poco leí que ya nos estamos desviando, pero se supone que hay una enfermedad. Y no recuerdo bien el nombre, a ver si me acuerdo ahorita, pero... Kleptomanía, ¿ah? No, donde tú realmente, aunque escuches algo de otra persona, tú lo bloqueas y tú juras y perjuras por tus días que tú lo inventaste. Ah, sí. Pues tiene esa mucha gente. Dicen que le pasó a Paul McCartney con Yesterday. Yesterday, que se fusiló, Bésame Mucho, según esto. Yo no le veo mucho parecido, pero mejor estructuralmente, Yesterday y Bésame Mucho se parecen. Y digo, la verdad es que todos, a final de cuentas, estamos remezclando conceptos viejos, ¿no? O sea, no hay nada de malo en ello, ¿no? Nada más entró todo este ámbito occidental. No sé si... Pero ahí alguna vez tuiteé algo muy interesante de cómo se maneja el concepto de original en China y en Japón. Ah, no lo vi. Lo que está bien padre es que... Digo, no voy a profundizar el tema porque nos vamos a brincar a más cosas, pero... Lo que dicen es que... ¿Qué pasa con los templos en Japón o en China? El templo lo destruyen y construyen, lo vuelven a levantar cada 20, 30 años. Y es el templo original que dicen tiene 5.000 años. Ok. Pero, o sea, desde nuestro punto de vista, no es el mismo. Pero te vas siempre a la paradoja de Teseo, ¿no? Si tú tienes un barco y al barco le vas cambiando las piezas porque se va descomponiendo. Cuando cambiaste todas las piezas, ¿es el mismo barco o no es el mismo barco? Claro. ¿No? Y también tienes, pues, tu mismo cuerpo. Si tú te estás regenerando con lo que comes y estás reconstruyendo con tus células... ¿Eres tú mismo o no eres tú mismo? O sea, tú eres el patrón de las cosas que te conforman. Exacto. O eres la materia. Exacto. Y en Asia existe este concepto de... Bueno, es que el original, lo que importa es que se mantenga el templo, la costumbre del templo, la estructura que tenía, ¿no? Sí. Igual que los guerreros de terracota. No eran originales. Desde aquel entonces eran... Todos eran copias. Y cuando los descubrieron, en China volvieron a empezar a producir copias. Y los exportaron. Dicían, estos son guerreros de terracota originales a exposiciones en Europa y las devolvían. Es algo muy oriental, dices. Sí. Pues ahí está, muchachos. Cuando me corran de la bombilla, no son la bombilla. Donde yo sea el manager y tengan el nuevo ataque. Vamos a seguir siendo. Según quién, ¿ah? Según Japón. No, pues está interesante eso, ¿eh? Pero en Japón, ¿no? Es otro concepto de originalidad. Sí. Pero en Japón, ¿no? Ah, no, si Japón, si China, ¿no? Japón está más occidentalizado, pero siguen teniendo ese concepto. ¿Tú qué piensas? ¿Está padre? Mira. Es un poco tradicionalista, un poco... Es duro. O sea, es difícil. Pero es padre también. Tiene su punto... Yo estoy cambiando hacia esa filosofía. Soy muy respetuoso, no le entro a nada de piratería. Siempre me voy por pagar mis licencias. Creo en eso, pero odio que el copyright dure tantos años. Yo creo que el copyright debería de durar 20 años. Se acabó. Sí, aparte, ¿cuánto vas lo sacas en 20 años? Una generación. Exacto. Y ahorita dura 80 años el copyright y es absurdo. Las patentes sí duran 20 años. Y las patentes, pues, es de... Yo le doy esto que me inventé a la humanidad a cambio de que me den permiso de explotarlo 20 años. Y después de 20 años le pertenece a la humanidad. Y yo creo que eso mismo debería ser con el copyright. Por lo mismo, todo mi material lo libero en GPL, en Copyleft, en Creative Commons. Porque creo que esa es la única manera que tengo yo de luchar en contra de ese sistema respetándolo. Digo, aparte, luego pasan cosas como que ahorita... Digo, no sé quién tiene los derechos de Michael Jackson, pero alguien los tiene ahí algún label de los Beatles, ¿sabes? Y además sacan la música apócrifa. O sea, el track este que salió de Michael Jackson, que no era de él, y lo sacaron para sacarla. Ah, claro. Sí, también. O sea, también caes en eso. También, sí, sí, sí. Y es la cosa. Pasa como, por ejemplo, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Porque, por ejemplo, en las rolas de videojuegos, los videojuegos por sí mismos, de repente ya los personajes se vuelven una cosa tuya. Tanto como de la persona que... Es cultural, al final de cuentas. Es una cultura. Y tú te sientes identificado y pasan tantos años que ya de repente... Bueno, yo he visto proyectos de Kickstarter, de películas que, pues, las han botado porque no tienen los derechos de... De Metroid, o no tienen los derechos de tal, y este... Y de repente me pongo a pensar como, pues, ¿cuánto se tarda una persona? ¿Y cuál es el ímpetu que tiene que tener para hacer un alargometraje? Y que se lo cancelen así, pues, es... Me parece, en un punto de vista, pues, una lástima. ¿Para qué te metiste en eso, no? Sería el primer... Sería el primer punto. Pero, pues, de repente me pongo a pensar, estaría muy chido que sí pudiera. O sea, todo el mundo lo quiera. Y, por otro lado, también dices, un Mickey Mouse no hecho por Disney, ¿quisieras eso? Eso también es otro... Pero, pues, parece ser una costumbre, ¿no? Sí, es parecido a costumbre. Está como muy arraigado. Está cañón, ¿no? No quisieras... Y antes de conocer todos estos temas, por ejemplo, de los conceptos, porque, bueno, las sagas se mueven, los escritores... Es que, por ejemplo, en el caso de los cómics... Es otro patrón, ¿no? Y los que son más conservadores te dicen, esto ya no es lo que yo seguía. Entiendo. Pero eso nos pasa por naturaleza. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando yo veía a un Batman que no era el de Tim Burton, para mí no era el Batman. Original. Pero, ¿crees que eso sea por naturaleza? Al contrario, alguien que leyó los cómics... Ese no es... Claro, pero a lo que iba es... Yo entiendo y coincido contigo, pero lo que me cuestionó recientemente es, ¿no será eso inculcado culturalmente en lugar de natural? Totalmente. Sí. Pero quise abordarlo como desde la naturaleza porque a mí me pasó como de niño, pero así tal vez de tantas cosas... Sí, es que... ¿Cuántas veces éramos chiquitos y esos tenis no son originales, chavo? Desde el chavito, o sea... Desde el chavito dices, oye, es que la paloma es para acá, no para allá. Claro, o sea, si nos lo inculcaron... Cinco, seis años. Y entiendo, o sea, lo respeto, pero también creo que ese copyright, pues sí debe de... Sí debe tener una fecha de cogerlas. Y ahí llegamos a... Es como decir, este, dejo a nuevas generaciones... Claro. ...trabajar con esta maravillosa obra que ya es para... ¿Qué es lo que siempre hemos hecho? Todo nuestro conocimiento siempre ha sido así. No me pasó de niño, mi único mundo videojueguil. Yo creí que los únicos videojuegos que existían cuando era niño eran Nintendo. Y cuando supe que había muchas consolas antes y que había otras marcas, decían, eso no es un Nintendo. Eso no es un videojuego. Yo es que te casas con las marcas. Sí. Te casas con las marcas, te casas con muchas cosas. Sí, es una cosa ahí que... Y ahorita justo que tocaste esta... Diabólica. ...una pregunta por ese lado. Digo, he escuchado en otras entrevistas que les han hecho, y también tú lo mismo lo dijiste ahorita. Evidentemente hay un balance, ¿no? Es muy difícil que ustedes agarren y digan, voy a hacer música de este juego oscuro que acabo de jugar. ¿No? Porque, pues, ¿quién lo va a conocer y quién va a disfrutar de esa música? Entonces tendrías que ir a Japón a tocarla en un bar para que entiendan de lo que estás hablando. Claro. Pero, ¿les interesaría entrarle a cosas oscuras? Sí. Que no sean populares, pues. Sí, de hecho, hasta hay un plan, esperemos a mediano plazo. Hay un, queremos hacer, todavía no es el nombre definitivo, pero le íbamos a llamar el Strange Stage, que es este, cada quien ha jugado algunos títulos que el otro no conoce. Por ejemplo, la música de el famoso Capolinita, que tú sí conoces, que es Adventure Island. Tiene música muy bonita y a Phantomas le gusta mucho. Hay un juego que él y yo jugábamos que se llama Magón, dificilísimo, de Nintendo, que tampoco nadie conoce. De Jabú, Brian nos ha propuesto un buen, ¿no? Es aquí el maestro. Y son cosas que nosotros, por ejemplo, nos habla de ello y no lo conocemos. No es lo popular, ¿no? No es lo más. Sí, pero todavía está alrededor, ¿no? Todavía está ahí. Eso nos llegó. Yo hablo de cosas que... O sea, tú quieres más hacia adentro, más. Explorar algo. Digo, como lo que pongo en Score suele ser, ¿no? Sí, claro. O sea, no estoy diciendo que quiero eso. Sería todavía más interesante. Pero a lo que les propondría en ese caso, pues sí necesitarían tener como video de alguien jugando de fondo. Ándale. Porque si no... Contexto, ¿no? Claro. ¿Cómo le dan el contexto a la gente, no? O sea, sí necesitarían como que hacer eso. O ustedes jugar el juego antes y bueno, ahora les vamos a hacer el cover. Porque bien podría ser una canción de nosotros nueva para todos, ¿no? También. La gente podría pensar que... Eso lo inventaron ellos. Eso es ellos. Están tan improvisados. Digo, no hay que atar el valor de que si no es música de algo conocido, entonces no vale la pena la música. No, no. Por supuesto que no. Hay que romper justamente con eso. Precisamente para eso hay que hacer ese tipo de dinámica. Sí, pero es difícil. Ajá. Sí, claro. ¿Cómo le haces? Claro. Sí, es difícil. Pero sí nos gustaría hacerlo, la neta. Es como esta cuestión de que a lo mejor ya cuando... Te posicionan más. Cuando estás bien posicionado. Te hace el lujo. Y todos... Sí, pero de hacer uno o dos, ¿no? Sí, exacto. Dice... No hay peronca. Al fin que ahorita se van a echar todas las de Mario. Eh, cool esta, pero rápido. Pero ya hátenlo. Pero si llegas así no te conoce nadie. Fíjate. Dejas caer esas. Hablando de eso, yo cuando estudiaba en la escuela y hacía mis conciertos, yo me di cuenta ahí de una cosa que todavía ahorita me come mucho la cabeza. Eh, muchas veces yo sentía que la gente no estaba escuchando realmente la música o que a la mismo tiempo que estaba escuchando había ahí una interferencia como de la memoria auditiva. O sea... La idea que tienen. La idea que tienen. Porque si tocan para Elisa, uh, no, wow, ese pianista, uy, increíble. Y chingón. Y no por demeritar a los demás, pero pues tocan otra rola y a lo mejor... Puede estar más chida. Te gusta como técnicamente y lo ves bonito, pero te acuerdas, ¿no? Es que la familiaridad pega, ¿no? La familiaridad pega muchísimo y de repente, ajá, como que... Pero eso es lo mismo, es parte de esto que dices, tú estamos domesticados de esa forma. Sí, para otro lado, pero sí, tienes todas las cosas. Caes en el mismo sitio. Es la misma idea. Y lo que me gusta justo de la música rara, una vez así, mi maestro me dio a escoger entre unas piezas mexicanas y había una de Blas Galindo que estaba la mano derecha en una tonalidad y la mano izquierda en otra tonalidad y no tenía nada que ver y era una pieza bien rara. Y yo como un poco inconsciente dije, esta, yo quiero esta, esta es la que me gusta. Y esa, en el recital, la toqué perfecto, pero nadie se dio cuenta de que estuvo perfecto porque bien, como dicen... No la conocía. No, bien, pude haber improvisado así cualquier tontería, así como seriamente. Claro. Y este... Pero, pero a mí me gustaba mucho eso, como el reto de, de escucharlo bien y de... Pero esto, eso tiene que ver con... Oigo, es un concepto también con el que te he peleado muchas veces y es que cultura... Más bien, la gente no profundiza y necesita cierta cultura para entender la pieza. Sí, claro. Y eso muchas veces es percibido como snob, ¿no? Sí. Incluso cuando, si yo agarro un juego y digo, ah, es que este juego de PC Engine... Y aunque tenga los mismos valores que un juego de NES de la época, porque en Japón eran contemporáneos y salieron juntos, en Estados Unidos es completamente ignorado o se le demerita o uno de Genesis no tiene ese valor, pero es por esa falta de cultura de abrirlos un poquito más, ¿no? Sí. Que es bien difícil. Por lo mismo, si lo presentas, te tienes que apoyar de más elementos. Sí. Para que se entienda en el momento por primera vez. Y está bien difícil. Y eso es difícil. Muy difícil. Y es una labor complicada. Sí, pero definitivamente ya, mientras iba yo avanzando en la carrera, más me daba cuenta de que... Digo, exactamente este término de snob, de cómo le llamamos a las cosas o como... Tristemente, ¿no? O como... Sí, porque también está esta cuestión como de, no, ves que la música clásica es para gente de élite, ¿no? Y es como de, no... O sea, es para todos, pero si le vas a entrar, necesitas... Estudiar. Conocer. Conocer. Necesitas conocerlo, porque si no, no lo vas a disfrutar. Y no es estudiar música. Es estudiar... Historia. Poquito, sí. Es como... Es como este... Nos decía un maestro, si tú vas a escuchar una ópera y está en alemán y no sabes de qué va, pues entonces es como si fueras a ver Avengers, pero también está en alemán, o sea, a lo mejor dices, ah, pues qué buenos efectos y qué guapa está esa actriz y ya. Pero eso aplica en todo, ¿no? Exacto, eso es a lo que voy, aplica en todo. Mientras más conoces un poquito de algo, pues más tienes chance como de disfrutarlo desde varios enfoques. Exacto. No sé, agarrarle al mundo. Pero regresamos a esa familiaridad, ¿no? Hay un canal de YouTube de un español que se dedica a construir música o de decir estas son las fórmulas y, pues, en muchos de esos canales se ha analizado que, pues, en la música pop tienes que construir con melodías y fragmentos familiares porque si no... Hay una forma completamente comprobada. Por supuesto. Exacto. Como la publicidad subliminal, ¿no? Son fórmulas ya comprobadas. ¿Y cómo haces para que la gente lo absorba, no? Cuando no está cumpliendo con los estándares comerciales. Normalmente va acompañado de... Ah, bueno, pues, eso de cómo le imprimes a la gente ese feeling es muy interesante porque hace poco yo fui a un examen profesional de un compa de composición que hizo su examen aquí en Fernández Leal, en la escuela de jazz y, pues, muy bonito todo, ¿no? Así muy bien tocado, las partituras, ahí estaban los pianistas, súper bien, el cuate que cantaba y de repente al final hubo un concierto para piano y orquesta y desde las primeras notas el pianista empezó con una energía así, arriba del nivel que cualquier persona tiene en un día normal, ¿no? O sea, empezó con una energía de que casi, casi le dio un centón al piano, ¿no? Y siguió con las notas y con una concentración así, de que nada más de verlo te estaba imprimiendo esa energía de cómo él estaba sintiendo lo que estaba haciendo y aunque no conoces la obra, luego, luego te atrapa. Incluso le dije a mi novia que no es músico oye, este, ¿cómo viste al pianista? No, pues bien chido, me pareció mejor que los demás, etcétera y es nada más ese, bueno, a lo mejor parece sencillo pero es ese detalle de, una cosa son las notas y el contexto y todo y otra es como la energía que te está como aventando a esa persona que es tanto visual como auditiva porque pues al mismo tiempo de que si tú le das enjundia así y tocas el piano muy cabrón pues se va a sonar cabrón y aparte se va a ver cabrón y es como todo el feeling Pero te tiene que ayudar la melodía también, ¿no? Claro, sí, o sea, todo es en función de que la música esté bien tocada por eso digo que parecería sencillo pero no lo es porque eso implica un dominio de tu instrumento, de la pieza de los elementos rítmicos y armónicos del escenario, del instrumento mismo un montón de cosas y una vez que tú estás cómodo con eso entonces puedes entonces permitirte hacer esa interpretación antes de eso estás un poco batallando en contra de las olas y ya después es como pues treparte a la ola y disfrutarlo entonces es importante porque yo a los demás músicos te digo los vi tocando súper chido pero como muy leído como le dicen a veces mucho como que estaban leyendo y estaban viendo que seguían pero eso también implica, bueno hay dos cosas ahí en juego, ¿no? creo, de la lectura que estoy obteniendo una que los demás no hayan querido ese mismo protagonismo tal vez que no haya una competencia que eso ustedes me podrán decir cómo funciona yo no tengo idea yo creo que yo creo que también uno no se puede como te digo en rendirse ante como sacar el feeling porque si hay un estrés muy grande de querer tocarlo bien y de estar pendiente como que los demás que están haciendo etcétera entonces si tal vez su protagonismo como él era solista ahí como el piano hay solos ese es el punto exactamente si tal vez ahí sea pero vaya siempre hay alguien siempre hay un grupo de personas al cuarteto siempre hay alguien que está destacando y la orquesta en general es mejor cuando tocas las notas enérgicamente aunque te equivoques pero que no lo hagas con esa energía simple y sencillamente no te engancha porque eso se lo estás transmitiendo al público le estás transmitiendo como esto está como más o menos y ahora que estás diciendo eso tú en particular perdón que lo detenga y el sintetizador no te elimina ese factor no porque el sintetizador bueno aquí hay varias cosas que incluso quiero tocar un tema contigo que es el soundtrack de Shovel Knight que ya ves que se supone que lo puedes tal cual meter en un cartucho yo no sé si Beard tuvo como algunas nuevas herramientas para poder hacer un soundtrack que de repente se siente increíblemente como se llama sabes como le imprimió mucho feeling pues de repente tiene por ahí unos solos de entre comillas guitarras y este y tiene como variaciones dentro de la misma síntesis que yo nunca escuché en un juego de NES de la época entonces hay un paréntesis ahí no es una trampa tremenda hablar de un BRC7 porque es un sintetizador FM como el de la PC88 o el del Sega Genesis poquito más primitivo es el NES pero es que no es el NES lo que está el cartucho que está metiendo y el que está utilizando Beard tiene el sintetizador de la siguiente generación tiene un sintetizador Yamaha de frecuencia modulada metido en el cartucho y es el mismo sintetizador de este lado no nos pasó pero como les comentaba en Japón era muchísimo más popular el FM las computadoras con FM eran desde el 82 ok este y si lleva ya un rato traían las máquinas del 87 traían el DX10 adentro ok ok entonces pues ya te puedes dar una idea del nivel que se podía hacer y eso es en lo que yo he estado metido pero ese cartucho trae ponte un DX7 súper recortado adentro ok ok entonces estás usando los canales del NES más un sintetizador de un DX recortado claro que le brinda toda esa que le da frecuencia modulada la frecuencia modulada no es como la del radio que la frecuencia modulada lo que haces es mandas una onda principal y la modulas es decir le cambias timbres con dos tondas más entonces puedes generar tonos muy ricos y con eso puedes hacer ocho ondas al mismo tiempo cada una con tres canales de ondas sinusoidales que puedes estar variando y eso es lo que tienes y ese cambio de variación es el que te da mucho pues y además a mí me gusta mucho ese síntesis porque es sumamente limpia muy pura muy porque son frecuencias puras al final de cuentas entonces sí pues respondiendo a tu pregunta lo que pasa también es que hay muchos sintetizadores diferentes y hay unos mejores que otros en ese sentido y entiendo que tienes también ya existe manera de digitalizar un rango de de volumen dependiendo de la fuerza que le imprimes ah claro sí como por ejemplo a eso me refería como por ejemplo con el midi que el midi ya me permite a mí pues emular un piano tal cual porque no estoy grabando el audio sino que estoy grabando pues información no que tan rápido toqué la nota que tanto que tan este que tan largo lo dejé y eso ya lo puedes tú modular es muy chistoso y eso también eso es una cosa y luego hace poquito me conseguí un sintetizado analógico de Arturia que es el mini brute que tiene es monofónico pero pues tú en tiempo real tienes pues la forma de onda que la combinas con otras formas de onda que o sea tienes la de diente de sierra la sinoidal y luego aparte de eso tienes un LFO y tienes unas cosillas tienes tu filtro y como eso lo tienes todo en OBS ahí en físico a mí me gusta mucho es usarlo con la Bombi porque entonces yo puedo hacer alguna línea y para finalizar darle un toque como que le bajo el filtro y entonces le da no nada más es como el sonido puro de E2 sino que ya tiene como ajá le haces así una variación de volumen cuando entra cuando sale le pones un filtro de envelope que le llaman al filtro para que entonces tu sonido eso es FM ándale para que tu sonido sea que evolucione que empiece y que se haga más grande pero que también que se haga como más distorsionado y luego que baje un poquito y luego que ya se vaya y en vivo como le haces perdón nuevamente me tiran 100 dólares pero eso es lo poco que sé en vivo en vivo como le haces para meter o sea defines ya tienes predefinido tu ataque más o menos como mi teclado ya tiene predefinido o sea el teclado lo que tiene este teclado bien chido es que no tiene presets entonces no es como que yo diga ah este va la rola de contra entonces le pongo el preset de contra y toco sino que yo ya sé cómo funciona el sinte y entonces yo hago ya puedes tienen una como carcasita que le pones un como cartoncito que le pones y te dices dónde poner los knobs pero yo prefiero más bien al feeling saber cómo funciona para que a la hora en tiempo real yo pueda modularlo y entonces ya sé que va contra ya sé que presets cerebrales ándale ya sé que a final de cuentas claro porque lo mismo pasa en un juego conocer el aparato también tienes tu preset exactamente y hablando de eso ¿les gustan las versiones electrónicas de sus instrumentos? sí yo nosotros somos la versión electrónica sí pero pero es eléctrica pero es eléctrica no no o sea pero es sintetizada a mí o sea a mí el huevo es sintetizada hay muchos bajos sintetizados muy padres o sea la música por ejemplo ochentera que tiene ese que tiene mucho esa onda está muy padre a mí me gusta mucho el bajo sintetizado me gusta mucho en el caso de la batería como complementos pero prefiero lo orgánico bueno que ya hay baterías eléctricas la guitarra la guitarra es rara de darle el sonido real pero se oye padre puede sacar sonidos locos en guitarras eléctricas pero es que las guitarras eléctricas son más como sintetizadoras son los chistosos o sea sí sirven pero es difícil emular la guitarra yo en mi experiencia con midi encuentro que lo más complicado de emular son las baterías y lo de guitarras incluso un poco más las guitarras sí las guitarras son diferentes pues digo que las guitarras al final de cuentas parecen como sintetizadoras ahora ya hay plug-ins maravillosos ¿no? el drumagog que nos enseñaba Jorge Jurado un producto que conocemos donde ya te ponen ¿quieres la tarola MAPEX con parche Evans? o sea ya ahí es con trampa ¿no? porque todos esos también son sampleos de baterías reales pues digo es con trampa y no como compositor pues no es trampa ¿no? claro también de esa manera es realmente es más como de producción porque al final de cuentas no cambia la producción sino es el sonido y entiendo muy bien el punto que está señalando o sea yo también prefiero esta parte orgánica generada ¿no? pero al final de cuentas desgraciadamente crecí con música y videojuegos y es todo lo opuesto entre comillas ¿no? entonces si me gustan los dos mundos y valoro los dos mundos sí depende también que estés haciendo ¿no? pues sí al final de cuentas para la bombi hay veces que bueno está esta parte que llevamos eso a lo orgánico pero hay rolitas donde estaría súper padre tener un pad mismo en pudiéramos emular una tarolita en kleptocats que me pidieron la música de hyperbeard les di un track y les puse una batería un poquito pues ampliada una batería real sonaba muy bien toda la cosa y me dijeron no es que suena muy seria la batería necesitamos que esté como más caricaturizado entonces literal puse así el patch que nunca usaría porque pues suena hace 20 años y este ah sí está chistoso pero es que ese es el patch que usaban del super nintendo o sea los patches del super nintendo son de 32 kilobytes cada uno no entonces kilobytes entonces pues más bien este sí como dices depende del contexto en el que lo estés usando eso es mucho la onda por eso también me gusta mucho pues la música chiptune ¿no? que ahorita pues de repente hay algunos exponentes de eso y es como eso volver a mismo me gustaba ese sonido ya no ¿dónde está ese sonido? pues pasó muchísimo ¿no? con la producción de esta batería sórdida invertida en los 80's no sé cómo se llama ese patch en particular pero se volvió famosísimo ¿no? toda la música synth wave hoy en día pero sí sí pues a lo que digo no sé cómo andan de tiempos ustedes no pues no tengo tiempo tú dinos más bien está bien o sea va ahorita a lo mejor ahí a los escuches y a tiartemios y escuchan un poquito ahí de fondo un rito una banda está ensayando pero se mete poquito digo creo que la ganancia la tengo baja buenísimo perfecto entonces si no pues ni modo vamos a estar tantito y bueno vamos bien seguimos si no hablamos más fuerte oh yeah y este les iba a preguntar también ¿hay plataformas que se han quedado con ganas de jugar? o sea ¿hay consolas o computadoras en particular que hayan quedado con ganas de jugar de su infancia adolescencia? yo muchas desde que yo muchas de Sega yo no jugué muchas de Apple ajá Sega yo a partir de los de los emuladores coincido con Fantomas a partir de los emuladores descubrí varios jueguitos de Sega que me hubiera gustado jugarlos en su momento y más chavillo ya con internet pues uno que uno de nuestra generación las que no conocimos las computadoras Commodore y todas esas ondas me encantaría probarlas hay una cantidad bestial de cosas sí muchísimas mamá nos hablaba siempre de este el punk el punk mi mamá le decía el nezapón el mesapón pero eso sí es una experiencia que podrías digo es muy interesante tenerla en persona pero es un poquito menos este como podríamos decirle expansiva a lo que voy está ligada otra pregunta preferiría que terminamos de contestar esta ok y después voy a esta otra pregunta que va relacionada con eso que dices del nezapón pues en realidad yo nunca tuve mucha curiosidad por jugar otras consolas creo que hasta que fui a tu casa y jugamos un castelvania que era como el eslabón perdido entre symphony of the night y el super castelvania 4 entonces jugamos el de 68000 en la casa si ese y estaba super chido yo en mi casa pues mi hermano era el que tenía el nez y luego tuve el super nez y luego tuvo el genesis y luego tuvo el el cd-rom del genesis y luego tuvo el virtual boy y luego tuve play entonces como que y según yo esas eran las consolas luego me enteré ya con el angry videogame nerd que había muchísimas más y este iba luego con documentales y toda la cosa pero pues con tanto que todavía tengo que jugar como que nunca esta bestial si nunca me me pareció más que como una curiosidad y este pero pues ya habiendo jugado pues tus arcadias y este como se llama esta consola jugaste bueno el pc engine pc engine porque también fue también también ese juego está super chido si pues me pongo a pensar cuantas joyitas me perdí por no obtener hay miles seguro seguro yo sigo explorando por ahí cosas oscuras y encuentro miles de cosas interesantes es que si está cañón para o sea debe de haber cosas que nunca vamos a poder ni siquiera mirar y pues también el idioma es un factor no porque por ejemplo ahorita estaba medio metido en pc 88 que es esta computadora análoga a la comod 64 pero es lo que jugaban los creadores de videojuegos que nosotros jugamos ok o sea ellos ellos en su pc pues jugaban esos juegos y todo eso no nos llegó casi nada nos llegó como transversado por ejemplo snatcher empezó en esas computadoras y después se convirtió a consolas o sea solo nos tocaron esos ports pero pues ese mundo de juegos como lo vamos no igual y tu sabes no se si sepas cierta mensajera pregunta por ejemplo en los países comunistas y eso no hicieron videojuegos acá medio extraños o sea o consolas solo para ese mercado si si hay has llegado a jugar algún juego no no he llegado a jugar nada de eso pero en un río subjetivo hubo muchísimos arcades locales digamos y consolas bueno hubo también muchos clones entonces pero hubo muchos juegos desarrollados en esos países para esos mercados claro lo que me da curiosidad que se había como acá nazis son las temáticas ¿no? nazis ganando la guerra o no sé incluso en brasil estaban los juegos del chapulín colorado ¿no? y estas cosas que ni nos llegaron nosotros y salieron en sega master system allá ay que chido yo no sabía eso es que había distribución muy fuerte de sega en brasil y como entraron muy duro pues y el chavo del 8 si hasta vi que hay un juego de wino que es el chavo ah si pero ese ese si fue va hecho entre chile y aquí a mi me llamaba mucho la atención un juego no es nada oculto ni nada pero este juego de nes el guerrilla war ah guerrilla war que tenía la cara del chile bueno que se pone que era el chile en la versión arcade llegada a bolivia en la versión arcade es tal cual o sea llegan a cuba y el primer jugador es el chile el segundo es fidel ajá que tenía otro nombre creo que por una cuestión ahí que lo cambiaron a guerrilla war había una historia se llama guevara tal cual guevara exactamente el juego origen se llama guevara aquí en la versión que tenemos por eso guerrilla war si y no sale la intro pero en la intro viene ahí batista tal tal en cuba y llegan así si el de enez nada más se ve la cara del che así pixelada dice como salud por todos los revolucionarios viva la revolución que ya empieza hace un año hace un año lo empecé a jugar así de que pones uno y empiezas como a querer pasar el tiempo cuando menos me di cuenta ya había llegado creo que al final ya estabas con batista y por andar ahí con mis estaba con batista y de ese que se salió que le haces así de ya quiero volver a empezar y apreté la flechita se bajó el select en vez de continue exit y pum me salí que bueno que al cheno le pasó eso si no ya que bueno justo hace poquito conseguí la placa de ese juego aquí la ventada en México porque la placa el juego necesita palancas giratorias o sea cuando es como Ikari Warriors si porque hace así porque es muy parecido y tienes es de SNK de hecho lo hizo SNK el juego y tienes que rotar la palanca para jugar pero pues yo no tengo gabinetes con esas palancas entonces tuve que hacer con un Arduino y un hack para con los botones rotar pero por eso no se vendía la placa aquí en México porque necesitas palancas especiales y había uno que también era como Ikarus Music o no me acuerdo hace poco Ikarus no 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 pero hace poquito creo que jugué uno donde igual se ven los continentes no entendí nada eso lo tienes que jugar tú es de música y tiene un piano abajo y vas haciendo la rola y viajas por el continente y gira no sé cual sea de NES vienen los emuladores de NES hace poquito lo decía Icaro algo saca el nombre luego la próxima vez lo único que conozco musical que es de primer el primero que conozco es Otoki que tienes que ir haciendo notas muy estilo res ah ok pero en NES va subiendo ok una onda medio sinestésica y como más digo obviamente con las limitantes adecuadas porque es de Famicom D System pero tienes que ir haciendo es un shooter tienes que ir disparando igual que en res y vas generando las notas que ya están predefinidas y realmente caen en sus tiempos o sea tú le picas y cada nota cae su tiempo en el tiempo los amarra al grid órale que chida pero este no las tocas no se oyen claro te las brincas si mira para que vean si no yo este son un juego musical bueno cuando tú recuerdas algún juego musical yo no recuerdo un parapa de rapper ah buen parapa parapa de rapper no te acuerdas que era andar llevando los beats y ustedes como les iban a esos juegos pues más o menos nunca fui muy hábil yo yo tampoco a mí me yo me clavé con el Guitar Hero 3 ok con ese me clavé y pasé todo en lo más difícil menos ya las últimas rolas que eran la de The One de Metallica que ya tenían solos que estaba más difícil incluso que tocarla si era como ya por favor y como te sientes como se sienten ustedes dos jugando Guitar Hero yo la verdad son medio mal yo me siento muy torpe si como es mucho de coordinación entonces me siento muy torpe muy raro igual Brian porque estaba acostumbrado más a leer partituras así si como yo creo que le costumo pero a mí la verdad es que la verdad es que tampoco me me clavé tanto yo con esos juegos mejor pues pues practicarle ¿no? machín yo era más de los juegos esos como esos chafitas que te venían de Playstation que eran pornos que hacían chin shampoo y se encueraban las chavas yo me llegué yo me llegué a clavar bien denso con estos tapetes de Dance Revolution el pump it up el pump it up eso estaba rudísimo pero hasta sudabas ¿no? sí era un ejercicio bestial sí te volviste bueno ahí empecé a volver ahí me echaba las de Lady Gaga bien pro un amigo se puso bien loco compró los de metal para la casa con todo el tubo y todo el rollo la máquina tal cual pues no no eran o sea salieron una versión casera de los de la máquina pero eran de metal metal y el tubo y todo sí se puso bien loco ese cuarto esos teníamos el tapete nada más sí yo también yo también teníamos el tapete el gran tapete con los olímpicos y te los echabas y decía ahí que cuidado si tenías problemas del corazón mi madre se espantó pero nada como el tapete de Nintendo no es pero siempre lo usabas con las manos estaba bien raro ese gadget entonces es que estaban tratando de venderlo como juguete y no como videojuego por el crash del Atari claro por eso salían cosas extrañas la pregunta la que iba con esto con el saludo del mesapón es les cuesta trabajo jugar más bien podríamos empezar ¿por qué consola empezaron? yo lo primero que jugué fue el NES creo que jugamos el Atari la primera vez yo también la primera vez o fue a casa la parte no yo fue el NES me acuerdo mucho sí bueno el NES y el Atari casi al mismo tiempo casi al mismo tiempo yo también yo jugué el Atari ya había salido el NES cuando jugamos el Atari sí pero era lo que estaba ahí aventado ¿no? en casa exacto tal cual era así yo vivía con mis tías y mi tío que vivía abajo tenía el NES ahí conocí el NES y cuando no podía bajar porque no tu tío no está pero de consolación mira aquí está esto y me pusieron el Atari chingo está chido también pero yo quiero jugar Mario yo recuerdo los comerciales del Nintendo porque hubo una campaña cañona ¿no? en la tele pero no entendía bien qué era o sea era que hay una cosa que juegas y pasabas a los centros comerciales y veías también que lo anunciaban y los anuncios hasta que un día Rodrigo me marcó porque bueno vivíamos no vivíamos separados pero él vivía con mis tías que eran con quien jugaba la consola y todavía me acuerdo cuando Rodrigo un día me hizo una llamada y me dijo tienes que jugar esto o sea pero qué es ¿no? pues es que es algo raro porque es como una caja y metes una cosa que se llama cartucho y le soplas el gran descubrimiento y le soplas y le avanzas con un señor por favor no le soplen a sus cartuchos consejo amigo no le soplen ya se descubrió que eso sí eso era una tontería que hacíamos el chiste es que pues yo me quedé como todo el día pues muy mal ¿no? porque pues este cuate me metió la curiosidad en la cabeza y pues es que lo tienes que jugar decía yo no te puedo decir más lo tienes que jugar y de repente hay unos arbolitos y le pegas a una cosa muy descriptivo ¿no? de un niño de cuatro o cinco años pues sí la imaginación daba todo entonces yo me acuerdo que vos uy el Ness ya llevaba un ratote y en el noventa y nosotros apenas lo tocamos pasaban los días y me seguía contando más ¿no? hoy ya llegué a un nivel que es de noche y ahora ya me subo en las nubes y iban avanzando y yo ¿cómo lo veías no? o sea nada más te lo contaba sí si te lo escriben por primera vez es muy loco ¿no? y como pero ¿cómo? dibujamelo un poco pasan los días no soporto y me hago el enfermo cada que yo me enfermaba me llevaban a casa de mis días con él entonces amanecí de la nada con una infección en la garganta y pude ir lo jugué un día y pues fueron días de pesadilla para mí porque pues yo no lo tenía a la mano y hay una anécdota muy hay una anécdota muy padre si podemos contarla que me gustaría que la contara Rodrigo porque es padre es conmovedora pero es siempre complementamos es bonita bueno yo quedé como muy ansioso a raíz de haber jugado por primera vez Super Mario Bros 1 ¿no? de Nintendo pero unas ansias que no les puedo describir o sea era ya una era pensarlo vivirlo como le hago para volver a jugarlo no tenía amigos que lo tuvieran y entonces los Tiny Toons en ese momento estaba tan duro el rollo del Nintendo que las caricaturas hacían alusión al mundo de los videojuegos que estaban en su auge y hay un capítulo que pueden buscar en YouTube donde Plucky avanza el primer nivel de Mario Bros ¿no? es como una una parodia una parodia al juego pues yo grababa en beta los capítulos mi papá me enseñó desde chavito a grabar capítulos para tenerlos y volverlos a ver y grabé ese entonces un día le marco a Rodrigo y él ya les puede contar cómo lo vivió desde la temporada sí, o sea, a mí me deschavetó porque me dice ya tengo Mario Bros güey y yo ¿cómo? no, al rato vas a ver ya lo pasé muchas veces ya bien deschavetado el niño mi amigo me queda así sí, pasa al rato que llegues te voy a enseñar cómo yo ya tengo Nintendo también y yo como niño me la creo ¿no? ya tiene Nintendo cuando llego a la casa la noche ponía el video ese todo concesionado y metía un control remoto de un carro le ponía un cable así a la beta y decía a ver, lo voy a pasarlo y a la edad este play y yo así como que sentí feo no sé como que me di cuenta que había tristeza en el mundo ahí se acabó mi niñez mi niñez se acabó pero yo en el papel o sea, no me reí nunca sí, no, él se lo estaba creyendo o sea, él se lo estaba creyendo yo así como yo no supe cómo era que raro, ¿no? y yo, pero ¿por qué no juegas tú, no? y yo yo que sí lo jugaba no sé si es más es más triste esta historia mía o la de nuestro amigo no, está bonita, ¿no? está bonita está imaginativa sí, es bonita tenemos un amigo que igual, ¿no? Jonathan si es que nos está escuchando un saludo todos teníamos ya el Nintendo años después todos la vecina yo, el de enfrente y él no y un día pasó lo mismo nos dijo oye bueno, le preguntamos ¿qué te trajeron los Reyes? tú en eso ya tengo el Nintendo yo también y órale ¿en serio? vamos a jugar ¿y qué juegos tienes? ahorita van a ver vamos a su casa era una cuadra subimos y padre también pero todavía más ingenioso él a la fecha se dedica a esto de construir mesas hace poco intentó hacer mesas concepto gamer en formas de control de Nintendo y todo pero la televisión era una caja de una guarida de cobra de los G.I.O. y le hizo su contorno los botones de la tele y en una caja de zapatos pero lo reprodujo muy bien yo al menos me acuerdo de eso y los con cajas de medicina estaban los controles entonces hizo un Nintendo lago sí él inventó el Nintendo lago hace poco le dijimos mira fuiste pionero y antes lo contábamos y hasta nos conmoveamos ahora adquiere como esta belleza de recordar pero él en esa como un poco porque en ese momento estaba en un momento difícil era una situación muy precaria la que él vivía y todos los demás pues teníamos la fortuna de estar bien ¿no? y en ese momento fue muy dura porque llegamos y nos dijo igual metido en el personaje órale juega y este sóplale las investigaciones y las cajas ábrele sí ábrela y sí se abría y sí lo podían hacer y yo sóplale el primero juega pero a ver ya brinca brinca te moriste a ver ahora vas tú hay una amiga nuestra amiga que era la más grande que tenía en ese momento ella unos 10 ya nosotros estábamos de 7, 8 y sí lloró ella sí lloró porque era tristeza pero bueno cuál está bien padre pues qué creatividad de ese brother ¿no? yo no hacía el make believe pero tampoco tenía este medio yo nada más tenía mi Atari y me platicaban este pero pues yo lo tuve digo ya tarde entre comillas pero muy pronto para mí lo tuve por 82 el Atari es del 78 entonces pues sí habían pasado ya sus 4 añitos bueno yo lo tuve como hasta 83 porque me pasó similar un amigo viajaba a Estados Unidos y me decía es que hay un juego que este hay una mesa y en la mesa hay un vidrio y a través del vidrio ves a los monos y los mueves con una palanca y pues lo que te imaginabas ¿no? y pues era un Pac-Man en una coctel y él pues después tuvo el Atari y bueno yo lo compré ya un año después que él y todo pero después pues yo nada más leía revistas era mi consumo ¿no? iba al Sammons y leía las revistas y pues ya veía está el TurboGrafx está el CD-ROM va a salir el Sega Genesis y pues ¿cuál? no yo seguía con mi Atari pura madre pero yo lo que hacía es que los hacía en papel todavía tengo ahí varios y pues ahí lo ibas este yo era el Dungeon Master y cuando lo jugaban era sobre el papel con un visorcito y te ibas moviendo la imaginación de un niño no tiene ningún límite está muy padre eso con eso que decías de que decías que estabas enfermo para ir a jugar Nintendo yo me acordé que hay un video incluso que mi papá me estaba grabando porque estaba yo así abajo en una litera así sentado viendo así jugando Mario Bros y este y me dice oye hijo ¿no vas a ir a la escuela? así se ve que era en la mañana y yo decía no ¿por qué no? no es que me duelen un buen los ojos ¿y por qué estás viendo eso? no apágale no, no, no yo quiero jugar está todo grabado por ahí está por ahí está así derrumbado salga como de video game years o como sí, sí, sí está buenísimo para el popurri es que esa imagen ya hoy pareciera cliché pero sí qué bonita todos nosotros en pijama jugando videojuegos es una imagen muy chida nos manda así te imaginas pasas todo el día en pijama ahora es en pijama pero hablándote por teléfono en la mañana para que llegues al ensayo la última pregunta que tenía preparado al respecto de eso es la que sigue ¿les cuesta trabajo jugó el agro más viejo? obviamente a los que jugaron Atari pues hay poco antes pero a los que empezaron con NES les cuesta trabajo bajarse al Atari o bajarse a Coleco gran pregunta yo la verdad es que hace años que no juego Atari pero añísimos hace mucho que yo no juego Atari yo fui el fin de semana yo creo que le agarras la onda pero sí o sea pero no es algo que busques proactivamente sería mi o sea no te interesa no de jugarlo sino de ir a él ¿no? las dos cosas o sea ya que lo tienes te atrapa y la otra es ¿lo buscarías para ver obras interesantes en la plataforma? yo sí lo buscaría sí sí a mí me yo sigo a la fecha bueno Atari una pregunta he visitado un poco ahora con los emuladores los juegos de Atari y sí me quedo un rato reconozco que no no como con otras consolas pero por ejemplo yo sigo explorando juegos de Nintendo y de Super Nintendo Nintendo particularmente es una actividad que procuro ¿no? seguir descubriendo me lo saborazo luego luego ¿no? cosa que veo por cierto que ya le cuesta más a la siguiente generación sí por eso incluso la del Play no nos vayamos tan lejos alguien de Play 1 Play 2 no nos voltea tanto ya a ver sin embargo regresar a Play es más duro ¿no? porque se ven más o sea Nintendo 64 en particular es el salto es el salto es muy feíto en Nintendo 64 sí se ve feo sí yo siempre lo digo ya que estás metido no hay bronca sí pero es lo que dicen ¿no? que el 2D del final de los 2D y el principio de los 3D pues el final de los 2D se ve increíble ¿no? te juegas Symphony of the Night y no tiene ninguna falla visualmente ahorita claro lo ves así increíble sí pero exacto ya justo como estos primeros juegos de 3D pues empezaban a ser unos buenos juegos en 3D sí a mí sabes eso me pasa con Final Fantasy 7 ok que pues es un juego que al menos en Estados Unidos y me imagino que en Japón también es súper popular es así de los más populares y en México no se diga también pero 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 más en otros bueno sí o sea es un juego así yo me acuerdo mucho que yo visitaba los foros de GameFAQs y siempre los juegos top eran Ocarina of Time y Final Fantasy 7 digo por algo el nick más famoso en internet Sephirot 777 y la rola que siempre tiene que tocar ese güey en sus conciertos es One Winged Angel entonces este y me pasa que digo bueno pues es una vaya es como que como decirlo es un hito en los videojuegos es un referente cultural es un referente cultural entonces hay que toparlo y entonces me pasa que lo que lo pongo y ya tengo ahí una memoria y lo juego un rato y este y no sé a veces o sea honestamente no soporto los visuales se me hacen muy sucios y es como o sea ya no puedes no compararlo no decir bueno puedo estar jugando esto ahorita o puedo este jugar no sé Spider-Man de Play 4 esa etapa de transición estuvo rara pero hay joyas pero yo creo es más fácil regresar porque aparte bueno estas nuevas generaciones yo creo que suplementan eso en lugar de jugar videojuegos no juegan yo creo el celular yo creo pero sabes una cosa sustituto de las nuevas generaciones pero ahí no hay como regresar ahí no hay como regresar los chicos de claro 8 12 años el más grande no soportan jugar un juego de Super Nintendo luego lo primero que te dicen es esto está pixelado se ve pixelado así dicen si te ha tocado eso es un factor con los sobrinos de Mónica por ejemplo no se puede o sea el pato todos los chavitos que conocemos que de repente les dicen a ver entretente un rato nada a mi no me ha pasado eso fíjate lo que me ha pasado es esto está muy difícil ah eso eso o sea esa es la barrera no lo pasan bueno más bien puede ser eso y el pretexto es que está pixelado y no los pueden pasar puede ser o sea pero si si hay gente que si le molesta pero eso me ha pasado más con gente que estoy muy metido en calibrar TLS y todo esto y de repente me contactan y se ve muy pixelado con el escaler yo así es yo así es yo por ejemplo jugué medallofonor ya me ha acomodado el primero que buen juego ese juego está padrísimo y si ya te das cuenta que son unos cuadros ahí pero tú lo recordabas que era un avance se veía increíble ver al Golden Knight mejorado pero la sensación sonora de medallofonor 1 es padrísima ah pues si es cierto lo que se ponen por ejemplo el Golden Knight ahorita si lo juegas ya se ve algo que se me hace como se me hace triste a mi que me gusta mucho la saga Metal Gear mi saga favorita va amigos que no disfrutaron el 1 porque o sea no digo los primeros de MSX sino el Metal Gear Solid porque se ve todo cuadrado y a mi me gusta mucho y dicen no pero para que juego ese si ya jugué Sons of Liberty no manches es que neta tenías que jugar ese primero porque porque no el primero está una joya y además se veía bonito para su época era de los que estaban cuidados tenían detalle es interesante regresar pero muchas veces cuando valoras el cómo está hecho técnicamente eso eso es importante brinca o sea te da otra cosa si su tiempo ver el contexto si otra cosa que me pasaba con el Final Fantasy 7 y también yo jugué antes el 8 y el 8 me gusta mucho pero siempre cuando vuelvo a estos juegos también me pasa que esta cuestión de no nada más visualmente son digamos arcaicos sino las mecánicas que tienen también es una dificultad que a las nuevas generaciones seguro que les brinca porque por ejemplo en el Final Fantasy de esa época te decían a dónde ir pero te lo decían con texto te decían tienes que ir a este lugar que se llama así te vas al norte y buscas así una isla que tiene una antena y entonces te vas al norte y estás así y a veces estás 20 minutos y no encuentras la antena y estás un ratote y a veces deliberadamente te lo esconden porque no es para que sea fácil es para que estés ahí clavado claro a mí lo que me pasa ya hoy no sé o sea yo ya no sé a las siguientes generaciones que pensarán de eso a mí me pasa que de repente tengo muy poco tiempo para jugar entonces el estar 20 minutos perdido a mí ya también me puede como que sí me gusta por ejemplo Ninokuni que aunque sean como mismos estilos tienen esta cuestión de que te dan tu waypoint y al menos puedes saber a dónde tienes que ir entonces son también diferentes diseños me acuerdo mucho también de Morrowind que a mí me encantó que no tenía sistema de waypoint y que te decían la gente te tenía que hacer una descripción de uno o dos párrafos para que tú sepas a dónde tienes que ir y sigue el río y te sigues hasta que cruces no sé qué cosa y entonces te tenías que ver y eso es algo muy chido que en vez de estar viendo el mapa y ver aquí al punto y como mosca a la luz tenías que conocer el entorno y es otra forma de diseño que eso podría ser algo que también que para las nuevas generaciones pues ya un obstáculo para ellos pero respondiendo a tu pregunta a mí me encanta así ver justo le puedes dar el enfoque que tú quieras tal vez las limitaciones técnicas o el contexto histórico X cosa que te permite disfrutar de un juego pues de anterior una me acuerdo mucho cuando fui a casa de Daniel Mastret una vez fuimos a jugar gálaga en la arcadia que estaba armando y nos esperamos a que fuera de noche y éramos como seis personas y apagamos la luz y nos pusimos a jugar gálaga y todo el mundo estábamos así pegados en frente del monitor y una experiencia muy chida porque ya de entrada el juego visualmente es muy bonito pero también el hecho de que todas las otras cinco personas estuvieran como igual clavadas y querían como ese ímpetu a mí también me pasa que para mí los videojuegos también como que tienen una importante peso social como que los demás también estén entrados como en esta onda y que en lo que están viendo a mí me gusta mucho es algo que he visto que es muy divertido compartir eso es difícil mucho más cuando eras cuando era chavo pues alguna gente por ahí tenía el nintendo 64 y platicábamos pero bueno ahorita está chido que por twitter por internet por facebook claro pero lo compraste de otra manera lo compartes de manera muy diferente el instagram estoy disfrutando esto porque ya no es local así con tu cuate es más raro y es más bueno no sé si sea por la edad porque los chavos que están jugando Fortnite es igual y nunca nunca se juntan quien sabe cierto quien sabe otra modalidad y tal vez si no lo sabemos la verdad es que yo no tengo el contacto como para si no pero alguna hablás platicada con mi cuate Luis acerca de que pasaría en el futuro cuando incluso si llegara a haber una especie como de reuniones a través de Oculus yo pienso que a lo mejor estoy mal pero yo pienso que no se puede reemplazar como esta cercanía esa presencia a lo mejor estoy equivocado y ya sintiendo el VR voy a vivir en mi máquina hay un factor que en este mismo instante estamos contradiciendo porque mucha gente cuando consume score siente que está sentado con la mesa exactamente que ya hoy en día se empieza como a difuminar esas barreras incluso puedes poner el comentario y te lo podemos responder y estoy completamente de acuerdo contigo juego al abogado del diablo yo también prefiero por eso score siempre se graba en persona claro porque la mayoría skype cada quien es que por ejemplo ya nada más estás en skype y como que es una cosa humana que ya se te hace como no sé como que se te hace más fácil poderte distraer tantito y así como que sientes todavía una clase como de soledad no sé cómo decirlo como que sabes que no estás físicamente con los demás ahí entonces es el feeling es un chirris distinto no lo sé como que entiendes que está esa barrera pero sí creo que alguien que haya crecido solo con ese medio no le cueste tal vez eso está muy interesante es indiscutible para allá porque también yo tengo esta idea como de jugabilidad online yo todavía pues crecí en la época en donde había un montón de errores con las con los online en consolas y ahorita juego mucho online en consolas pero pues me acuerdo de haberme esperado media hora intentando unirme y que no se uniera para mí en mi cabeza todavía hay este gap como de no es perfecto para mí ese gap sigue existiendo porque booteo de floppy un juego y booteo más rápido que lo que carga mi play 4 y también pues otra reta y otra reta y no estoy esperando pero pero efectivamente cada vez es menor pero no o sea yo si creo que esas personas que hayan crecido de esa manera si pueden regresar y de repente experimentar algo presencial y decir que distinto es ver los cues de las personas los movimientos cuando alguien quiere interrumpir cuando alguien le quiere hablar cuando hay muchas cosas que son muy distintas mucho lenguaje aparte del hablado nos estamos viendo y la energía que también que creas como esto mismo del pianista que te decía que inclusive aunque estuviera en mute pues como que podías ver que el güey no sé como que te prende eso nada bien entrado entonces también es algo que también como de pues justo las tocas en vivo y ese tipo de esa energía y todos los demás que también están ahí físicamente como sudando gritando por la gente que esté viéndote en el contexto y todavía cualquier intento de avance tecnológico que está increíble no puede con lo presencial para mí al menos aunque igual para mí también es ahí la contraparte de que a mí me encanta quedarme en mi casa y a mí me encanta youtube y tener así contenido on demand cuando yo quiera a la hora que yo quiera y si pero además te encanta compartido pero también es parte de hoy al menos yo creo que lo compartimos de estar también solo en eso en todo eso con el youtube acostado en cama viendo algo es parte también está bien padre consumir todo eso y tener así como como por ejemplo luego ver tutoriales y ay no no lo entendí bien y le regreso dos minutos y este me fascina no la conectividad es tremenda es increíble maravillosa y si no sé como me acomoda mucho me siento muy cómodo también no sé me gusta mucho el medio un justo equilibrio sí así es es una cosa extraña de hablar pero sí es como o sea si yo me quedo en mi casa viendo me pasa ahorita que estoy acabando unas chambas y estoy empezando otras y digamos hace algunas semanas yo estaba saliendo mucho más de mi casa y ahorita estoy mucho en mi casa llega un momento en donde pues te cansas o sea es como híjole no puedo no puedo insultar a ese güey y que me haga una cara y me responda ¿no? y como que hace falta esa interacción este lo peor que te puede pasar en ese sentido es estar escuchando un podcast de gente que conoces y no poder intervenir por eso si alguien está escuchando intervengan intervenir sí es muy es muy interesante entonces pues qué sé yo a mí me emociona mucho el VR así me emociona mucho a lo que va a llegar y a donde podremos estar ojalá no sea como en como en up que ya todo el mundo vamos a estar sentados en el sill puede ser quién sabe pero yo lo que creo es que todo esto avanza más rápido de lo que lo alcanzamos a asimilar en general también o sea la sociedad entonces la sociedad si avanzó muy lento o sea el internet o sea es una cosa que a veces no dimensionamos pero es precisamente lo que estamos haciendo ahorita no sería posible antes no no es imposible todo revolucionó de una manera que según yo lo revolucionó tan rápido que no lo alcanzamos todavía nos dimos cuenta y a utilizar como realmente la herramienta que es y el factor apoyando el documento que estás dando es que la mayoría de gente está teniendo acceso a esto 20 años después que la gente que tenía acceso ya tarde claro y la verdad es que nos hace falta mucha cultura porque la gente no sabe pues el desperdicio que hay a mí sí me termina molestando esa parte de que pues la gente se la puse usando internet nada más para intercambiar chistes y no porque intercambiar chistes esté mal claro pero creen que es el único uso claro y eso es lo que me parece frustrante diciendo hay tanto contenido ahí afuera tanta información tanto que aprender cosas que hacer tantas cosas que hacer tanto que compartir y lo limitamos a a memes no necesariamente la red social o el whatsapp pero muchas veces por la perspectiva de muchos de nuestros padres pues todo lo que existe en internet o solo es facebook o solo es whatsapp y también apoyando igual eso es también yo he visto que hay mucho una como una la gente pide mucho mucho contenido que no necesariamente sea de calidad pero si de mucha cantidad claro y entonces esto satura así entonces este si quieres ser exitoso tienes que streamear pero tienes que hacerlo diario y tienes que hacerlo 8 horas y es mucha demanda pero que ibas a decir si demanda mucho memoria de pez la calidad ha bajado que es más bien la cantidad es que estamos también en una época de inmediatez es muy chistoso es un fenómeno que yo tampoco alcanzo a entender pero es bien chistoso como el internet nos une tanto pero también nos nos aísla bien bien cañones es algo es un fenómeno sobre conectados estamos sobre conectados pero también aislados todos ahorita por ejemplo fui a la plaza a comer y vi precisamente me senté a ver y todos un chingo todos los que están sentados con su celular ignorando el que tiene enfrente cada quien en su mundo a pesar de que estamos ahí todos cada quien aislado está bien cagado cuando el internet tiene el poder también todo lo contrario no sé si hueste Metal Gear Solid 2 ¿mandé? no sé si hueste Metal Gear Solid 2 vuelve a ver el final porque justamente un juego de 2001 habla de que todo el mundo tiene sus verdades y son pequeños charcos en donde cada quien es el rey tiene su este su conjunto de verdades y su echo chamber ahorita que está tan de moda con la política como se está manejando ese discurso es la joya del juego Snake lo dice todo eso al final no es la conversación entre entre Raiden y bueno el robot no voy a decir quien nada es una conversación por radio de Raiden que dura como una hora pero vale mucho la pena para no hacer el spoiler vuelve a escuchar es muy interesante porque ahí Kojima creo que estaba en un punto muy interesante hoy en día anda de Rockstar digo siempre ha sido Rockstar anda bloqueando si digo y es bueno es bueno bloqueando pero el problema es que aterriza las ideas en el 5 nunca pudo aterrizar sus ideas el gameplay aterrizó increíble pero las ideas nunca conectó nada pues no hubo varo entonces el wey también se la mama no hubo varo y se tardaron un chingo si y además tenían estos pedos si es un juego bastante divertido pero como Metal Gear es muy extraño justo veía un video de este cuate youtube que se llama Super Bunny Hop su canal que hablaba de como el mismo juego es como un Phantom Pain para la mano porque parece que nos trolleó a todos no le falta le falta el brazo y podrías decir gracias a eso es completo si pero pues yo hubiera preferido un juego completo que fuera cierto al menos que fuera propósito mínimo porque todos sus juegos han sido así Metal Gear Solid 2 es una intención de criticar al juego a través del juego como si el juego no fuera virtual y tú estás jugando desde afuera entonces ese juego tiene ese loop el 3 también lo es pero de otra manera en el sense mucho más light el 2 era manipulación de información y el 4 era de cambio y su crítica a la industria y ser autoral y la destrucción de la persona y todo esto entonces podrías decir eso es completamente cierto y justificarlo normal en Metal Gear pero sabemos que no fue así si exacto que tanto es hace poco platicábamos de la banda que ya está haciendo este fan art de Death Stranding y hay playeras y hay muñecos pero que chingados es Death Stranding güey ni sabes y ya eres fan ya eres fan de Death Stranding y ni existe güey va a ser un overwatch y vas a ver a ver si ahí están los fans o no si híjole ojalá no digo no creo pero ojalá no yo mantengo mis expectativas así porque también está metido con puro güey de Hollywood yo ni lo sigo al cabrón porque si está súper deschavetado pero las ideas pueden ser buenas porque siempre siempre toma material súper naco y súper interesante y tú que tanto crees que a veces de ese tipo de rumores y de teorías que luego surgen de la nada realmente llegan a los oídos de los realizadores y agarren un poco los americanos un poco los japoneses difícilmente porque la barrera del idioma sí es fuerte y por el otro lado la cantidad de información o sea para que el creador hasta arriba que eso ya no pasa o sea los que analizan esa información es el marketing ya no es como una cabeza arriba no pero desde el lado occidental si no sucede mucho de que es pues el equipo de marketing está a las vivas viendo todo lo que opina la gente para darle feedback y pues se va cambiando el juego de oye esto hace poquito Rodrigo me decía que había una ¿no? un rumor de que no realmente todo esto de que se había ido a poquito de Konami son teorías que hacen en YouTube y te quedas pensando ojalá fuera cierto pero no es así gente que quiere que algo pase pero no va a pasar y hace su video de tres horas bien chingón y dices ojalá güey pero te la estás chaqueteando carnal perdón no y la verdad es que yo estaba super metido en eso en 2001 cuando tenía el sitio y estábamos metidos en los foros y comentábamos todo eso pero la verdad ahorita sí iba a ver una película ¿no? va a ver se le está haciendo se le está haciendo pero iba a estar involucrado Kojima está ayudando con si me dijeron ojalá sea buena porque nunca se me va a hacer yo no esperaría nada tampoco ¿qué película de videojuegos es buena? yo me acuerdo cuando éramos morros que salió esa de Street Fighter con Jean-Claude híjolo siempre están malas las películas ok pero ¿cuál es la peor? ¿cuál es la peor? Mario Bros ¿no? está feísimo y que Yoshi es un dinosaurio que está encerrado en las clavacas la neta es una joya es una como que es tan mala que se volvió una joya de hecho me gustaría comprarla pero pero híjole es una cochinada es de culto ya es de culto es de culto pero es mala mala tienes que estar educado oye pero ¿qué onda? Spider sí está demasiado asquerosa ¿eh? pero ¿qué onda con Nintendo? ¿a qué horas eso pudo ocurrir? se le salió de las manos tienes que tomar en cuenta también o sea si se le salió de las manos pero ¿por qué? porque Nintendo de Japón y Nintendo de Estados Unidos son cosas distintas claro no estaban involucradas y en aquel entonces Max y los gringos sacaron N cantidad de cosas por ejemplo la caricatura de Super Mario Bros no es japonesa es de acá es de este lado claro cash papa sí me imagino han de ver han de ver enojado de por sí ese Mario Bros que salía en la caricatura animada bueno en la caricatura al principio salían unas personas de terror y Mario traía una mata acá tipo lagrimita se echaban un rap al inicio ¿te acuerdas? la verdad es que no lo consumí pero sé de lo que me estás hablando es bring your y la rola ya tenía letra bring your heart el Charlie se la sabe completa y luego se echaba el billón y un saludo sí muy raro nosotros sí lo consumimos pero en general las adaptaciones y las rentabas en video centro no han sido buenas las de videojuegos sí siempre son por lo general malas lo que pasa es que también ya son como no sé es como cuando también los anime los quieren hacer luego películas después pasa lo mismo como que son formas de expresión distintas no ha funcionado como por ejemplo al cómic le ha ido bien con las películas en algunos casos pero mucha gente o sea los fans clavados del cómic te dirían lo contrario no todos hay muchos que están súper felices pero hay unos que están en desacuerdo con las direcciones que se toman por el mainstream ¿no? sí siempre va a pasar o sea les ha ido bien económicamente a Marvel a Marvel pero justamente le ha ido bien por ser tan mainstream volvemos a lo mismo sí estamos ya sí regresamos al punto del principio ¿cómo le haces para que le guste el cómic del mono que no conoce nadie? ah bueno sí porque ahí pueden también tener una presentación pues no impecable pero una presentación con muchísimo presupuesto que eso pues impacta ¿no? entonces sí por eso tienen también que ser mainstream para poder recuperar toda la lana que se pierde en la presentación sí los vas enganchando pero ahorita ya llegaste algo un laberinto súper complicado yo la verdad es que Marvel me perdió hace como ocho años entonces mi mujer me llevó a ver esta la de Infinity War y me pasó algo bien chistoso yo sé quiénes son los personajes sé lo que pasa en Infinity War en el cómic pero a la hora de estar viendo la película yo no sabía quién era quién claro ¿por qué? porque todos estaban barbones no tenían el uniforme estaban vestidos de negro cierto wow y yo no sabía quién era quién güey wow ni tenían sus armas nada icónico como de sí o sea tenías que haber seguido es como lo que iba a pasar con Star Wars eventualmente o sea lo van a hacer ya para las nuevas generaciones poco a poco y ya se van a ir olvidando el Star Wars viejito y el Star Wars viejito va a ser para los ancianos como nosotros y o sea yo creo que es lo que intenta hacer Disney porque al final de cuentas acuérdense que detrás de esto está Disney yo creo que ya no como resultaron las cosas yo creo que ya ahora va a mover se van a ir a otro lado bueno quién sabe pero es que de todos los de todos los genera ah sí eso no está en duda por eso siempre va a generar pero nos pasa lo mismo hagas lo que hagas tienes Metro y Other M y ve lo que le pasó exacto ¿no? ah claro digo siempre que experimentas con la franquia entre más alargues algo más posibilidades tiene de valer madres exacto claro eso siempre es lo que me lo desinteresa el contenido ya sí está raro con ese juego ¿no? se ve bonito y todo pero el Other M pero no sé dicen que está bien que no está tan mal yo lo empecé a jugar lo dejé pero me decía que se veía chido pero como que no era otra cosa más bien la queja ahí fue de Samus ¿no? como toda la personalidad que le dieron ajá que esa es otra cosa muy chistosa como Samus tenía tan poca personalidad es algo que era igual de popular como ahorita lo son de popular los héroes de Overwatch porque esa misma pues como silencio de personaje así que cada quien se debraye ¿no? como es este personaje y cada quien pues se ve a él mismo a lo mejor también en Nail y este y cuando te rompen tus terapias te rompieron a lo mejor por ahí algunos quedaron felices así como de sí así es Samus ¿no? entonces sí también es eso mientras más le metes mano como que es muy delicado luego como los güeyes que 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 son fans de Pokémon y sacan los nuevos Pokémon y ya no les gustan y ya no saben en qué pensar y es como de güey pues es que ellos son los que lo están haciendo ¿no? digo al final del día y bueno también puedes decir ya no son los que y ya no son exacto sí también entonces ya hay conflictos es como si le pones voz a Link ¿no? uy que ha pasado que ha pasado ya ha pasado en los de CD-i ah sí en los de CD-i y las animaciones quieren hacer como que no existen pero existieron pero bueno digamos en un juego verdaderamente canónico es feo que Link hable ¿no? eso no eres tú Link tú eres Link ¿no? eso es lo que pasa rompes el esquema y la caras está raro ajá como la esencia ¿no? no quitan la esencia del libro pues sí para final de cuentas para venderle como tú decías hace rato le tasa a las nuevas generaciones para que lo disfruten también ¿no? pues es eso como es que de inicio la película de Mario Bros sobrevives al tiempo ¿qué actitud le vas a dar a los personajes que tienen como tan poca personalidad en realidad? o la otra romper y sacar personajes nuevos ¿por qué carajos no podemos hacer que haya franquicias nuevas levantándose? hace poco le dieron en la modera la pantera rosa ¿no? le pusieron a hablar y como merolico además uy que fuerte detallitos que volvemos a lo mismo ¿por qué no? pero en el en el por qué sí híjole estamos ya tan acostumbrados pero también entra lo romántico de las cosas que ahí viene la magia de la esencia y esto entiéndote con la esencia del personaje es muy difícil tocar esos temas ¿no? y hay vertientes positivas de los dos lados ¿no? o lo que claro o lo que hizo este George Schumacher con Batman de 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 este con y no como se llama este George Clooney que hasta sacaba la tarjeta de crédito no hombre o sea vienes de Burton más oscuro y pones este carnal lo trataron de hacer más mainstream y y hasta terminó ofreciendo disculpas públicas a los fans de Batman George Schumacher perdónenme por haber sido George Schumacher pero pero Tim Burton si logró eso dejar la esencia del personaje pero transformarlo exacto que gran observación hoy lo vemos así pero en su momento justo a los que venían de atrás le saltaba que Tim Burton que había mostrado su cara en el cine apenas con creo que Beetlejuice en ese momento y Peewee como este güey va a hacer a Batman y Michael Keaton es Batman este señor chaparrito cómico le metió su rollo fue visionario pero respetó un poco al Batman pero también tenía todos como dices le metió su rollo el chiste es que Tim Burton siempre tuvo rollo no o sea había sustancia claro no era nada más así pero para él era muy difícil en ese momento porque pasa de lo que hablamos con qué autoridad se paraba a decir porque no era el Tim Burton que como hoy es consagrado llevaba dos películas medianas tenía una ventaja el Batman de las series ok así que ya era muy fácil de superar con cualquier cosa exacto era dignificado era campy por completo puro güey y cualquier cosa vistiéndola de negro iba a ser mejor de las medias de abuelita de Robin y además era un estándar trae unas medias de señoras y tal cual y traías la maquinaria detrás porque el marketing que vivió Batman en los ochentas es de las cosas más impresionantes que ha pasado a nivel cine en el mundo ¿no? también era la escala si nosotros tuviéramos ahorita ocho años y viéramos la escala de que te gusta de Star Wars nos pegaría de una manera brutal si claro pero Batman en ese momento pasó de ser el superior a una marca si era lo único que había también eso o sea yo creo que hoy en día ya no puedes hacer algo mainstream y estoy siendo muy específico con lo que sucedía en los ochentas en los ochentas todos estábamos en el mismo canal porque solo había un canal era la época dorada para la gente que estuvo involucrada fue una época dorada al grado de que Nintendo borró a Sega en México en otras partes del mundo no pero pasaba eso mismo o sea Nintendo era mainstream punto no hay otra cosa si Sega quería meterse tenía que ganarle tenía que hacerlo no podía cumplir y perdías en la batalla arañabas pero perdías y hoy en día nuestro caso lo conocimos por un amigo o sea éramos de la bola éramos 12 amigos en la cuadra y uno tenía Sega y los otros 11 Nintendo pobrecito Nintendo pero a nosotros nos encantaba ir a jugar al Therese Best mira lo gacho íbamos a jugar al Therese Best o el de Batman que está buenísimo el de Batman de Sega es el mejor está buenísimo está muy padre nos gustaba más que el nuestro nosotros teníamos el de Return of Joker bueno el de NES de Soundsoft es precioso muy difícil está muy padre pero es precioso este vez se lo acabó estaba un crack es muy buena saga la del NES que después el Return of Joker es más fácil ese te lo avientes una sentada una tarde te lo chingas pero el otro está bien perro aviéntense el Batman a Robin de Genesis van a ver Batman a Robin el que se ve casi como caricatura que también hay una versión de Super Nintendo pero son completamente distintos el de Genesis lo hacen personas que después chambearon en este como se llama Traveller Tales ah o sea pero que es basado en la serie animada es el mismo que salió para Super Nintendo no el de Super es de Konami y el de Super está bueno es una especie de Gunstar Heroes o de este Metal Slug si lo quieres ver así con niveles de aviones y el otro pues es de aventura está muy bonito el de Super Nintendo es muy bonito es precioso estéticamente es muy bonito visualmente es bonito y está difícil de conseguir son cosas bien distintas es carísimo por cierto hace poco en el mercado de pulgas lo encontré en 2000 pesos y así abierto sin caja bueno también quieren dar precios de Ebay que la verdad muchas veces la gente se equivoca y busquen Ebay el Buy It Now y los que están en Buy It Now entiéndanlo bien todos son aquellos que nadie está comprando claro no no o sea si están ahí listados es porque nadie pague ese precio claro si no ya lo hubieran comprado pues sí lo que tienen que ver se puede ver en Price Charting o las listas los listados viejos en Ebay para que vean en cuánto se vendieron claro que es muy distinto a ver en cuánto están ofertados que no se venden ah mira pero pues eso pasa con el mercader claro que interesante es lo malo de que tienes que buscar en mercados de pulgas todo eso no pues es lo malo de que todo el mundo tiene internet como decías tú estamos sobre conectados sí también hay mucha desinformación y ahorita y ahorita el mundo de el querer coleccionar los retro que a varios se les dio incluyéndonos este vimos el salto a Rodrigo le llama el precio de Doñita que le dicen ya desapareció todavía en 2000 todavía están lejos 2010 2008 encontrabas un juego chido que te gusta un maximum carnage en 40 pesos y ahorita ya no baja y es un tipo de coleccionismo ¿no? así como lo tienes tú porque hay quien en caja internet es un factor pero sí tenerlo como tú y yo pero hay otro factor que es muy evidente pues oferta y demanda pues sí pero ¿de dónde viene su oferta y demanda? ¿de esto? pues aunque ya se acabaron ese es un factor que hay más rucos en el planeta que los rucos ya trabajamos y tenemos dinero disponible ese es exacto antes no era como esperar al regalo de cumpleaños ustedes creen y tú Artemio ahorita que estamos aquí contigo es una cuestión cíclica y siempre pasa después de ciertas generaciones o por qué ahora voltear otra vez a querer tener esto y porque nosotros lo vemos el momento de la bombi justamente el éxito que tenemos en proporción claro pero nos funciona al fin y al cabo el proyecto lo podemos vender bien vamos vamos creciendo vemos que es en parte porque la gente está apelando a voltear y está con la nostalgia aquí a flor de piel pero tú crees que o sea es generación otra generación voltear a lo que estaba bien pues digo la respuesta porque yo no vi a mi papá a los 30 queriendo jugar yo-yo no pero hay dos factores culturales muy fuertes ¿no? ¿qué te muestran en las películas de los 80 si me lo vas a poder resolver ahorita ¿qué opinas de ese cliché del señor que va juntando su Mustang en su garage? lo conoces o sea nosotros no lo vivimos ¿por qué? porque México era un lugar muy distinto nuestros padres nunca pudieron tener hobbies nuestros padres lo chingaban y lo sacaban como estaba porque estaban en un país muy distinto al de los gringos y en un país bien distinto al que crecemos nosotros ¿tus papás tenían tarjetas de crédito? mi papá tenía alguna y cómo se usaban las tarjetas de crédito ¿te acuerdas? no, antes era otro no me acuerdo ¿no te acuerdas? ibas a las ponían en unas como placas y las calcaban pero antes de hacer eso ¿qué hacían? ¿no te acuerdas? no, sí agarraban un se calcaba el número ¿no? un este libro enorme en el que venía los estados de cuenta del mes pasado y veías si no debías entonces te buscaban con la tarjeta ponían la tarjeta y la usaban como índice para estar viendo el número buscaban el número de la tarjeta y decían no está sobregirada si puede pasarla entonces la pasaban la registraban con eso que dices que era básicamente la calcaban para tener la garantía de que había estado ahora entiendo ahora entiendo porque mi papá me compró dos cartuchos de mes exactamente y tú ya le debías al banco y nada más te podías sobregirar el mes pero el crédito para que tu papá tuviera ese crédito estaba difícil además era a una lata pasar la tarjeta de crédito ¿me acordás de eso? qué chido ¿tú crees que siempre quedamos con papá al palacio de veras? la generación porque al final nosotros todavía alcanzamos a decir Brian hace rato dijo a mí me tocó esta parte parece cliché pero fuimos los que vivimos la tecnología no nos cuesta agarrar una computadora pero vivimos vivimos las canicas ¿a qué edad te tuvo tu papá? mi papá tenía 29 o 30 años creo eso te responde gran parte ya y a mí me tuvieron 24 y mientras más te vayas esa es la visión que te estaba tratando y ahora hay amigos más chicos que nosotros que ya tienen hijos de 15 años bueno pero esos son casos muy bueno la gran mayoría no quiere tener hijos eso pasa y la verdad es que si nos dedicamos más a nuestros hobbies a vivir a crecer pero entonces tú crees eso porque no nada más o sea es toda la cultura retro que incluye ponerte a ver los capítulos de Don Gato en YouTube pero te quise responder de otra manera creo que sí es cíclico pero no se podían dar el lujo de hacerlo era más por eso nuestras condiciones los americanos pues sí sí lo hacían o sea ves las fuentes de sodas fíjate en todo ese entorno rockabilly incluso nuestros padres revivir la música de los 50's y 60's que era rock gringo traducido al español claro y hacen sus refritos y hacen los toquines y todo eso se mantiene nada más que la diferencia es que no existía el poder de consumo ni existía el mercado el mercado digo tal vez no se acuerdan ustedes pero los juegos de Nintendo a nivel oficial llegaron hasta los 90's sí claro antes de eso era o mercado gris quien lo traía venía el gringolande y el primo que lo había traído exactamente entonces esa apertura pues empezó a dar y la estás viendo con esta generación y también el que tengamos el poder de existir o que tengamos internet como decías es un factor que lo amplifica ¿no? pero pero tiene que ver directamente con la nostalgia o los que hoy no cubran o sea no podemos saber si a los niños o sea siempre bromeo ¿no? siempre bromeo con pues el coleccionista de FIFA va a tener su box set con los 40 FIFAs es un factor sí, no, sí exacto pero te brincas de otra manera el que jugó a Greverse va a tener sus 40 iPhones con todas las versiones de cada uno ¿cómo lo vas a poder ejecutar? en unos años no puedes yo estoy seguro que no por supuesto o sea no puedes en el sentido me dedico a la parte de preservación y a estar digitalizando los juegos documentarlos en MAME tratar de ver las diferencias este de flopis etc pero estás de acuerdo que también tiene que ver con la forma del objeto que antes sí sí tiene que ver con la forma yo personalmente lo que valoro de estos juegos es que este juego este cartucho es la licencia de uso claro mientras tú tengas el cartucho tienes la licencia de uso en este caso de un cartucho para tu uso personal en una placa arcade por ejemplo tienes la licencia de uso de broadcast de uso público de sacarle dinero tú la puedes poner a trabajar y nadie te puede decir nada porque se vendió con esa licencia claro y eso ya no pasa o sea sí tenemos esa limitante ese es un factor el otro como dices es el objeto físico el ponerlo en aquel el tener el librero los costados de los cartuchos eso es bonito y esa parte o sea tiene su parte efectivamente como dices este más este más nostálgica que tiene la parte monetaria y tiene la parte hay gente que se va por ese lado por más largo claro y hay gente que se va por el lado en él esto fue lo que yo jugué esto es parte de mí esto me define y quiero compartirlo hay muchas vertientes pues interesante el tema ¿no? digo mi papá hace una cosa que que es como lo que nosotros hacemos con los juegos pero aún con una brecha de tiempo más grande cuando empezó a conocer ebay se dio la tarea de coleccionar todos los cómics que no había podido de niño como de disney y así entonces pues a cada rato se pedía cómics y cómics y ya los tiene todos ahí en su fundita de plástico y este y él súper contento ¿no? y pues ya es un señor de 60 años de lo mismo dicen es un señor de 40 años con sus jueguitos de NESC que chido tiene que ver lo que decía también que las generaciones de tus papás no tenían también el acceso a internet que era así o sea es que ahora ya puedes encontrar ya puedes comprar cosas en Rusia y cosas así literal pues ahorita me meto y puedo comprar un güey que tiene el juego en Rusia te lo mando no hay pedo pero antes había maneras pero estaba canijo tenías que ser mucho más clavado y salir a la ciudad a buscar los sitios sí o las tarjetas de béisbol ahorita que mencionabas esto o monedas no ahora el material audiovisual no sé de las bandas qué sé yo capítulos de series ahorita que platicamos que yo las grababa de Chavito en beta yo me sentía mucho porque tenía capítulos grabados de antaño que no han vuelto a pasar ajá porque tenías programaciones enteras de MTV por ejemplo ajá tenía grabaciones enteras de MTV tenía grabado el blog de Pearl Jam y de Nirvana e ir a Pericuapa local ahí underground ¿sabías del greñudo que vende el concierto de Pearl Jam en Italia de 1991? no güey ve por él 200 pesos en VHS pirata tenía su sustancia también lo que yo guardé como joyas y me sentía mucho porque yo lo tenía invitado a los amigos todo está en YouTube ya está ahí ahí regresamos a la comodidad versus calidad porque también o sea antes hace 20 años si era muy frecuente de lo primero que yo me pude armar cuando empecé a trabajar fue de hacer un home theater tener las bocinas calibrar bien el audio hacer que no haya rebotes que el subwoofer esté este flat ¿no? que las bocinas estén en el corte de frecuencia etcétera y las posiciones correctas que llegue con los mismos milisegundos de delay la bocina trasera que la bocina delantera y el subwoofer y pues me apreciaba mucho de ello me sigo apreciando de ello pero a nadie le importa ¿no? y si se daba que la gente pues si va a la casa a ver la película hoy en día pues ya me dicen no güey o sea no vamos a ir a casa a ver una película yo la veo en netflix me vale madre no la veo en el celular y es una cuestión más de provocar la convivencia ¿no? pero pues ni siquiera porque pues juntarte a ver una película no es mucha convivencia bueno o sea también está ese factor ¿no? como que la gente ya lo tiene de pues antes de dormir y series yo la navidad pasada me aventé mi Rodrigo se burla porque dice que andaba yo muy emocionado yo así de ocurrencia propuse ¿por qué no vemos un maratón de Tim Burton? y ¡ah sí! y el otro día llega así con toda su torre de películas y todo emocionado llega el ruquito ahí con sus discos que chido pero ya está netflix nada más buscas Tim Burton acá ah bueno hace poquito me pasó que querían ver una peli de Bruce Lee y la pusieron y bien emocionados todos y cuando vieron que el intro pues duraba un chingo y como que ya que era van a pelear acabaron quitando la película y poniendo la escena de la pelea con Chuck Norris en YouTube ¿y qué sentiste Brian? que feo es como chale ¿no? como si se hubiera arruinado así así como si ponen tu música y le adelantan al solo hay que crecerlo o sea hay que poner el contexto y poner cómo está la onda tienes que tener volumen bajo para subir sí es como querer tener el orgasmo así y yo ya no sé yo ya no sé qué es que nosotros digamos de esta edad lo veamos así porque seguro nuestros padres se quejan de nuestra generación de la misma manera claro pero o sea pero a nosotros pero a nosotros nos pasa perdónenos amigos o sea pero a lo que voy es que hay gente de nuestra edad bueno que está en ese otro canal ajá que está en ese otro y nos ve a nosotros como bueno no lo veas así no que pinches clavas pa' qué te metes tanto en eso no hay tiempo perdés mamadas no andale si eso se da mucho y te sientes como el bicho raro yo sigo siendo aferrado a eso yo también por eso la bomba Iván saca su disco físico charola meter el disco el otro día les demostraba a unos amigos ahorita que estás diciendo eso de sacar la charola es más rápido yo poner un disco que tú buscar la película de Netflix mira eso no lo había visto así a huevo que sí hoy me hablaron los chavos de un comercial vamos a hacer HyperX que vamos a estrenar video con ellos el viernes pero hoy en la mañana me dice el productor oye Pablo un favor es que me diste los discos y todo pero es que ya ninguna de mis computadoras tiene flop si no ya ahí estamos mandándoselas no tiene CD-ROM vamos a las comprimidas todas por WeTransfer se las vio las mandando ah pero es que si las mandas en FLAC no las van a poder abrir no claro mucha gente nos dice que nuestro disco lo escuchan en el auto que todavía tiene no ya hay muchos entonces redondeando con este tema pues por eso la bomba Iván se da la tarea de sacar su disco físico y es un placer yo eso lo agradezco por eso lo llamamos compartirle a la gente que nos lo compren es un placer y a veces regalarlo por otro lado en 15 años que alguien agarra y se acerque a su librero y diga ah cabrón igual no tienen donde ponerlo pero se acuerdan del disco lo ven y dicen lo voy a buscar claro si además que sepan que hay un trabajo hay amor porque se vea bonito y que no nada más haya unas letras ahí hay un concepto porque la portada del 1 porque la del 2 que alusión hay a metróis ¿no? en el segundo ¿por qué usar la portada del famoso Okidoki Mario en el 1 ¿no? este todo eso pues son pláticas son charlas son ocurrencias es parte del bagaje y está divertido y los monitos o sea no es de la nada hay un trabajo y va bien ligado con el concepto deberían de hacer sus liner notes para ¿los qué? ves que cuando tus liner cuando abrías tus discos generalmente tienen una última página en la que describen todo esto ah ok 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 no en un texto está súper chido ah claro eso era mucho de los discos viejos de jazz no estaba la portada y atrás venía el pianista tal ¿sabes de dónde es también mucho? y nosotros no tuvimos eso todos los discos de música y videojuegos tienen liner notes ah claro qué padre y vienen ahí de por qué qué padre o viene una entrevista de cómo compusieron esto cómo se hizo y muchas veces son de pues yo dormía ahí con Kojima en el piso junto fíjate en el sillón y babeábamos el sillón claro también como por por una cuestión económica y todo pues hacemos la versión más por supuesto pero ojalá algún día podamos tener los medios de sacar nuestro estaría muy padre a mí me encantaría que tuviera un booklet claro ándale no tienen que o sea no tienen por qué limitarse al formato claro ¿no? o sea ustedes pueden muy buena idea aparte vamos a tomar la palabra sí que bueno yo incluso este no hemos tenido tiempo pero pues también quiero hacer un audio con todos ellos justo como pues de los procesos ¿no? que de repente a mí me parece muy interesante a mí me gusta mucho cuando las comunidades se juntan y bueno por ejemplo a mí me encanta ahorita que apenas estoy descubriendo Reddit y todos los subreddits de todo lo que tú quieras y cómo puedes entrar y cómo puedes entrar y hablar pues de lo que quieres ¿no? y obtener como una respuesta de alguien que viene ahí que está interesado como en hablar de eso y a mí se me hace muy importante que pues las comunidades de pues gente creativa por decirlo por decir algo pues si nos juntemos y nos demos como tips y nos demos como esa información que ya nosotros pues ya hicimos de que ya hicimos el disco este pues rolarla así y que alguien alguna persona que esté interesada pues tenga la accesibilidad de decir ah pues me gustó el disco ¿cómo lo habrán hecho? ¿no? ¿qué estarán pensando? ¿o qué trabajo les costó? y hacerlo eso como poner un audio y poder como dar eso claro pues sí háganlo porque además para nosotros eso es padre poder compartir la historia del por qué hacemos y no solo hacerlo y a lo que sigue sino queremos un poco platicar y pues eso es en parte la idea de esta plática porque si me puse a buscar que había de entrevista de ustedes y pues encontré una de dos minutos si algunas cuantas y usualmente las entrevistas pues son mucho más genéricas son mucho más como de presentarnos y ya no rápido así como de bueno somos digo que siempre es necesario tuve que abrir así no era lo que quería hacer pero tuvimos que hacerlo claro pero pero vaya pues obviamente en una cápsula de youtube que igual tienen que conseguir un contenido rápido y de tres minutos entonces te piden que todo sea ya rápido por supuesto y en ese sentido también les hago una sugerencia no se limitan a facebook para eso claro facebook es terrible para conservar información es más para buscar claro yo por eso si soy muy partidario de hacer foros de mis cosas porque ahí queda disponible al público si tú buscas en google pues ya está indexado y lo encuentras y en cambio en facebook todo está privado son barreras que si no te aceptan o no te integran en los grupos o si no pagas por está horrible esa parte porque te aislan de la información e internet eso es parte de lo que decíamos hace rato lo que platicábamos tanto más de que pues crecen con esta visión de internet pero es bien chistoso como el facebook es una herramienta que crece mucho pero ahorita ya nosotros también nos va a tocar ver la cara ojalá yo creo que si o sea según yo también sabía establecer las estadísticas ya el facebook lo utiliza si por lo que pasó ya mayor ya casi la gente joven ya se está abriendo instagram ya instagram es ahorita creo que pero instagram es lo mismo que facebook pues instagram es de facebook pero es más es más simplificado que es lo cagado pero regresamos pero como encuentras algo mira yo soy enemigo de los putos hashtags los odio nunca los voy a usar y mis cosas en instagram nunca van a servir porque no tienen hashtags pero porque yo no he usado nada de instagram porque no sé se me hace innecesario o sea porque se me hace como parte de esta cultura de síntesis este extrema pero no es la no está la utilidad como de poder buscar una cosa pero puedes buscar una cosa sin que tenga hashtag sí se me hace trendy pues lo más que haga es que si no pones hashtag te va a aparecer el hashtag pero a mí se me hace nada más se me hace se me ha hecho muy inútil nunca lo he usado a mí me estorba o sea en twitter así como que ver así el hashtag es de este güey no se va a usar twitter pero eventualmente eso también pasará claro claro pero a lo que me refería es que tú no puedes buscar algo en google y google estoy limitándome a una plataforma puedes buscar en bing puedes buscar en cualquier otro buscador que exista este y que te aparezcan las cosas de instagram o sea no es no es público claro no y y también no está archivado o sea no no como el texto en un foro o tal bueno en reddit no sé si aparezca en google es tal vez se genera tanta información que es difícil pero cuando tú quieres encontrar algo que es lo que normalmente te aparece o sea si tú quieres investigar de un juego pues generalmente tristemente solo te aparece wikipedia no hasta arriba wikipedia y pues tal vez si te vas a la página 2 o 3 encuentras ahí algo pero ahorita si te mandan una página de facebook que entra cuando entras a la página de facebook encuentras los últimos 10 posts y como encuentras el material de cuando hicieron el primer release si necesitan buscar eso creo yo de como anclarlo en algún lugar para que para visualización rápida también bueno eso que ni siquiera tengan que estar buscando sino que esté el apartado de videos y tal eso si necesitan como independizar eso si eso es lo que pasa mucho ahí que ahorita pues las redes sociales poner algo ahí es lo más fugaz del mundo claro es este en el momento lo van a ver hoy y mañana con suerte y ya es bien difícil eso se acabó y por lo mismo otra vez esta saturación de las cosas que entonces todo el mundo está poniendo todo todo el mundo está gritando porque nada más te escuchan ese mismo día y vale madre todo desaparece está bien cañón eso si 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 pero pues mismo pues si hay que empezar o sea este tipo de pláticas que de repente tenemos yo como ya estoy mucho en ese canal y últimamente de repente a veces digo ya no quiero caer en la obsesión pero a veces estoy cotorreando con gente y pienso porque no estoy grabando esto esto está genial no te pasa eso así que de repente como que piensas si a veces pero también esas pláticas te sirven para ir refinando las ideas claro clarín si ya en el momento ya lo haces bien si absolutamente pero no sé si es muy chido la tecnología que ahorita tenemos y las herramientas tan a la mano que se me hace muy importante también sobre todo a la hora de compartirlo de compartir algo que sé que para alguien más puede tener un valor se me hace muy chido y eso en su parte de producción tiene un valor fuerte y pues si vale la pena que lo compartan si pues si porque aparte ha sido o sea no es un camino fácil nosotros no o sea todo fue fluido a la hora de que hicimos el disco pero pues también porque pues ya hemos hecho uno antes y aún así dentro del momento en el que lo hacemos salieron tantas perspectivas pues por ejemplo yo ahorita te puedo decir que después de grabar los discos cada una de las rolas que están en los discos suena mejor ya luego luego después de de haberlo hecho cuando ya estás relajado no sé de los demás pero yo para mí también es un proceso en donde grabo las ideas y me quedo me estoy en el canal de bueno esto se va a grabar para la posteridad y debe de sonar lo mejor posible y lo grabas y como que eso ya te da el enfoque como de ah entonces esto si suena bien porque cuando estás en vivo y lo tocas te diviertes y es el momento y ya fugas pero cuando en eso cuando piensas que algo se va a quedar entonces dices híjole te debo de tener como no sé como una barra de calidad o esto debe de al menos sonar bien y no es tanto como de estarle jugando y estar sacando energía sino que también esté como bien organizado que es lo mismo que yo siento que un poco la actitud que al menos yo también adopto en internet que yo sé ya que un tweet al mismo tiempo de que no va a estar catalogado si me lo pueden ver años después y no este es como en internet como que si pones algo es como si pusieran una pancarta como que la pones en alto pero tal vez porque venimos de los noventas y esa idea era la que perduraba o sea todo lo que ibas poniendo ibas generando tu reputación y aparte es fácil ocultarse en el internet puede ser anónimo y ya puede ser totalmente distinta en el internet ah ok ibas por ese lado puede ser una persona totalmente distinta en las redes que eso pues creo que todo el mundo lo hace o sea aunque no quieras aunque quieras siempre muestras una faceta como si somos personajes de máscara a veces como un es un teatro es un teatro somos antifaces somos antifaces que eso mismo podemos decir de la vida diaria a final de cuentas yo odio a todos los que están aquí pero pues ya tengo que fingir que simplemente desde lo más ordinario común y corriente cotidiano vas a la tienda y te pones rápido la máscara si vas que te lleva la fregada rápido ahí ya te pusiste una un antifacio son normas también tenemos ese sistema de comunicación es decir cuando uno habla de esta manera es está muy chido está muy chido eso está muy loco si pero pues en internet pasa más y hay gente que pues construye esa máscara entonces es muy distinto tomar papeles como lo que decías llegas a la tienda y tomas un papel vas a a una oficina de gobierno y tomas otro papel con tus papás bueno tomas otro papel aunque eres tú mismo y puedes decir es auténtico si pues son facetas distintas que presentas pero si puedes ponerte a a como se llama a a forzar o a crear una imagen en internet mucho más construyó un personaje literal eso de que dice fantomas de como las redes es algo tan cañón y tan grande que te aleja pero te acerca yo siempre me hago la pregunta o sea el facebook o esas redes que hoy son como pareciera pues la bendición de muchos o no sé si más bien la vitrina de su soledad de otros o sea salvó vidas facebook o seguramente y también porque si no había o sea todo todo te etiquetas todo pero como vivías cuando no había eso estabas ahí encerrado en una cama digo hay hay perfiles de gente que hacía lo mismo antes pero de otra forma de otra forma por supuesto alcanzar a salir a una revista pero era mucho más difícil ah claro pero yo estoy hablando de la comunidad pero por eso es tan atractivo la gente porque la accesibilidad es así que para todos pero salías si querías existir salías pero regresa ese mismo tema de kojima cada uno era el rey de su charco y ahora cada uno lo puede hacer pero en charcos cada vez más variados y y más lo que me interesa a mí es ver a qué vamos a llegar o sea vamos a llegar a normalizar eso vamos a bajarle el volumen y decir chale ah bueno pues por ejemplo hablando de eso está mucho ahorita digo ya ya tiene muchos años pero yo siento que ahorita es muy crítico cuando se habla de corrección política y todo esto hace poquito veía un capítulo en netflix de un documental que se llama en pocas palabras está padre justo en un capítulo de pocas palabras te explican rápidamente como temas relevantes ahorita entonces hablan mucho acerca de cómo la corrección política se puede resumir en lenguaje de inclusión con para con otra gente de diferentes comunidades y en internet como pues todo converge no en el mismo lugar porque pues de repente tienes tus timelines pero pues te retuitean y ya o sea lo ve un montón de otras personas entonces de algún modo pues es un foro global en donde yo veo que la gente ahorita es muy está muy de moda decir este que que ya se ofenden por todo y así yo creo que todos siempre nos hemos ofendido pero ahorita pues se puede levantar la voz o puedes comunicarlo por internet y es como un altavoz y otra gente ve que también este se vale quejarse y entonces también se va y se queja y de repente yo de entrada yo pienso eso es muy interesante del tema que platicas porque si vamos a estar en internet o al menos yo por eso lo pienso conmigo yo tengo que ser en internet una persona incluyente porque si no cualquier tiro me va a salir por la culata no o sea no sé a quien voy a ofender y es muy diferente estar platicando nosotros a solas sin micrófonos y a lo mejor ahí ya podría ser debatible lo que uno está diciendo si está bien o mal y uno no conoce todo ¿no? también ¿perdón? uno no entiende y conoce todos los puntos de vista pero pues si estás en internet y vas a decir cosas este no sé o sea tienes tienes que si tienes que al menos saber eso que te va a ver todo el mundo y también saber que puedes estar completamente equivocado de todo lo que estás diciendo ¿no? sí tener una no manches ¿no? cuánto necio hay en internet que no piensa ni siquiera en que podría estar mal ¿no? es pero bueno entonces sí yo creo que en internet deberíamos estar con esa apertura como de eso no sabemos todo no conocemos necesitamos clases de civismo o sea de entrada necesitamos clases de civismo normal ¿no? ¿cómo manejar? ¿cómo dejar pasar a la gente? ¿cómo uno y uno? como peatón también exacto ¿no? también nos vale madre y no lo hacemos bien nos atravesamos por donde se nos da la gana totalmente tenemos esta cultura de que tenemos que fregarnos a los demás o nos van a fregar todo eso hay que borrarlo pero encima de eso necesitamos educarnos de cómo actuar con los desconocidos en la red porque sí este este ¿qué salió? fue bueno esta idea de be kind to everyone because you don't know what they are going through sí esa idea es muy correcta sí sí es 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 que de repente también es como dices una una civilidad que hay que aprender primero en en el día a día en las cosas físicas pero que en internet también está este paradigma de que estás enfrente de un monitor y estás tú solo en tu cuarto pues todos los demás son NPCs ajá como que no hay ese me encanta en Reddit por ejemplo que no sé si es la primera o segunda regla de todos los subreddits es acuérdate del humano que está ahí escuchándote y es súper chido porque realmente yo veo que ahí digo aparte de que hay moderación y todo moderadores sí se crea una cultura como de ser muy claro y muy respetuoso ok qué bueno eso está yo la verdad mi idea es que creía que Reddit era un desmadre pues seguro hay subreddits más desmadrosos los que yo he visitado yo me maravillaba un chingo porque yo vengo de Facebook de pelearme con un güey porque le da mucha hueva usar la E para los pronombres neutros y se pone a decir chistes al respecto y es como güey o sea estás debatiendo y para ti además le estás gritando al estás you're preaching to the choir a final de cuentas o sea si te siguen es porque están de acuerdo con tus ideas y entonces pues ya igual me pasa con toda la gente que se queja de decir es que cualquier cosa si es bueno pues quejate con la persona tú estás quejando con los demás con tus cuartos que te van a decir sí abajo cierto y este sabes y en Reddit yo me encontré así no sé yo me emocioné un chingo la neta porque de repente vi así posts como totalmente bien claros y muy bien este con un lenguaje que están entendiendo todo perfecto y de repente no escribían con casi no y a veces hasta 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 criticando otra persona pero crítica constructiva sabes entonces dije órale esto voy a tratar de entenderlo yo creo que ya estoy muy viejo para eso pero no está muy sencillo te vas a Reddit son subforos de lo que quieras entonces te vas al subforo de lo que sí no entiendo muy bien es que por ejemplo buscas subforo de Nintendo y hay varios entonces obviamente te vas al que tiene más subscribers porque no sé si tú puedes hacer tus subforos no sé pero siempre están los que usualmente los que funcionan mejor son los que tienen más gente y por lo mismo están mejor organizados y moderados entonces yo por ejemplo ahí hay uno que y está bien chido porque por ejemplo te vas al de audio yo me he metido al de audio para ver algunas cosas de audio y te dicen oye por favor aquí no preguntes que qué audífono comprarte si quieres preguntarte esto vete al subreddit de qué audífono no me compro entonces vas a ese subreddit y todo el subreddit es para eso entonces vas y preguntas oigan este entre estos y estos o lees los que ya están antes a lo mejor ya hay el audífono que tú querías y lo lees por ahí que siempre paréntesis siempre tengan claras sus necesidades sus prioridades y su presupuesto no solo en audífonos en todo con lo que sea si no sabes si tú dices quiero la mejor de algo estás jodido porque la mejor de nada no 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 es como esta cuestión de la salsa cuál es el mejor sabor cuál es la mejor salsa ajá no la salsa con grumitas o sin grumitas no pues hay de todo hay necesidades entonces sí no subreddit también bueno los reddits a mí me emocionan mucho hay uno por ejemplo que se llama rate my audio entonces tú vas si pones un audio y le dices quiero que me critiquen mi mixing y mi mastering y como la gente usualmente va ahí y pide más de lo que da hay una regla en el subreddit te dicen para que tú puedas subir algo y que te critiquen necesitas criticar otros cinco al menos si no te lo quitamos ajá y este ajá entonces este vaya tienen esas reglitas esas cositas que pues hacen de la comunidad algo funcional y no nada más un ahí como súper desmadre si es difícil es difícil si es muy difícil pero bueno digo ya también yo hace mucho que no visitaba foros el chavo visitaba gamefax y ya pues todo como que migró a las redes sociales y ahorita ya muchos muchos ya no existen y ya ya no existirán había mi chava iba a hacer iba a hacer rol iba a foros de rol entonces todavía hay pero pues hay dos uno es de game of thrones y el otro es de anime y ya pero antes había de todo de harry potter de pokemon no sé de lo que tú quisieras y este si mucha anonimidad pero pues todavía puedes tener mucha anonimidad en internet si yo ya no la busco desde hace tiempo no claro yo creo que nosotros tampoco pero pero es sano es sano buscarla yo resistí muchos años pero la verdad es que para actividad la que nos enrolamos que la música pues sirve muchísimo claro la exposición si no yo creo que si yo no me dedicara a esto no tendría ni facebook me gusta mucho estar apartado eso es bueno disfruto mucho no estar conectado si yo también me gusta como un juguete me gusta como un juego o sea entrar a ver qué pero no hacerlo parte de la vida sabes que si se puede obsesionar uno no pero siento que si te pierdes demasiado afuera si hasta del vagabundo que está ahí o sea incluso te pierdes de que señalaste a bryan es que dices yo luego veo y me veo a mi mismo que vas en friega ya incluso ya te pierdes del entorno y hasta se vuelve una cuestión de peligro bueno así como siempre vas viendo el celular antes yo era que se volvió a alguien y checaba que si no si se subió otro atrás de adelante ahora es más fácil o sea es más fácil y no porque ya también graban todo y el asaltante le tiene miedo a que lo graben y no pero ya no vas a ver no han cambiado muchas dinámicas está muy no sé cuántos hayan pasado en esta distracción claro porque eso es importante lo que dices siempre que haces algo estás sacrificando otra cosa si usas tu tiempo de estar en tu compu cuántas cosas no estás sacrificando ahí no y al revés también si nunca usas la compu cuánto estás perdiendo lo que decíamos hace rato la justa medianía pues ahí se la define cada quien si a ver de cuenta como te sientas más a gusto no ya si te quieres trabajar en facebook es muy tu problema pero y también puede haber traumas de facebook de bueno quien tiene las pestañas más bonitas o puede ser de mastering que obviamente va a ser un grupo más reducido de la segunda claro pero lo va a ver pero si por eso yo tengo la actitud de dejar a las personas así ser como quieran ser barbie girl como quieran eso es lo más fundamental tú no sabes tú opines lo que por ejemplo acabo de decir no por eso estoy diciendo que el que lo hace ya tiene mi desaprobación no pero yo así lo prefiero tiene que ser recíproco y también las opiniones y críticas que recibes pues toman como un grano de arena no no es personal eso es lo primero eso es lo primero es una interpretación y una como casi casi a veces te dicen cosas que se dicen a sí mismos pero te lo están como externando a ti entonces bueno pero eso lo tienes que entender en general o sea siempre que evidentemente me gusta mucho esa idea de que hay un un brian distinto en cada cabeza claro pero y el brian real de donde viene es la imagen de todos los demás brians o es la imagen que tienes tú mismo de ti o es la suma de las dos y ahí cada quien lo puede definir como quiera pero hay que entender que ninguna de las tres cosas es la realidad absoluta no es una combinación de alguna forma las diferentes lecturas y cada quien pues la balancea como quiera depende de que le das más valor a lo que piensan de ti a lo que crees de ti o a lo que quieres que crean de ti y está muy cañón porque también no puedes como deslindarte digo está bien que no te impacte fuertemente lo que piensan de ti pero pues también eres un ser social eres un ser político entonces si de alguna forma si importa te afecta de alguna forma y tienes que reparar en ello te puede afectar para bien o para mal de todas formas bueno pues idealmente para bien siempre aunque te digan algo horrible pues igual te lo puedes como darle como diría pero bueno eso dices tú precisamente pero hay alguien que le dicen algo horrible y ya se va a suicidar digo puedes generar tus narrativas o puedes decir bueno que tanto de esto es objetivamente cierto basado en mi modelo porque no te puede salir de eso pero que tanto de esto es verdad me gusta que estamos platicando de todas estas cosas y no hemos ni anunciado que el sábado vamos a tocar bueno que esto va a salir en vivo después bueno esto está en vivo ahorita están 200 personas escuchando excelente que chido por eso que si alguna de ustedes estas 200 personas que están ahora quieren descubrir si todo lo que dijimos es real o es ficticio y solo existe en la red descubralo por usted mismo y venga este sábado 22 de septiembre a la fiesta gamer donde vamos a presentar nuestro disco stage 2 completamente en vivo y además van a poder jugar un ratito Arcadia libre torneos de Mario Bros que más Brian pues ahí va a haber chelitas va a haber un convivio aquí el lugar está super chido tenemos muy buen espacio muy buena convivencia va a haber esto va a ser hasta se abre a las 7 las puertas abrimos puertas a las 7 pero yo creo que lo bueno empieza entre 8 y 9 y hasta morir así que lo único que tienen que hacer bueno es hasta morir estamos vendiendo el disco en la entrada y eso es como tu pase pase doble por cierto son 100 pesitos y no es DLC se llevan no es DLC si quieres escuchar el concierto pues entonces compras 4 chelas nosotros vamos a estar tocando alrededor de las 10 10 y media más o menos completamente en vivo y te va a poner muy chido pero ya ni siquiera ahorita es más bien como de compras 4 chelas y si te sale la taparrosca dorada entonces escuchas el concierto y si no compra otras 4 si no vas a fuera de regresas pero ya pagaste no es cierto y vengan están todos invitados a la fiesta gamer sábado 22 de septiembre la dirección es íntima entre comillas Cerro Zapopan número 126 calle Cerro Zapopan número 126 Campestre Churubusco en la Campestre Churubusco aquí a 5 minutos al ladito del metro tasqueña métanse a nuestras redes Bombivando y pues por qué no por qué no aprovechando que el señor Artemio tiene tantos seguidores escuchándonos eh por qué no regalamos un disco como ves mi querido Artemio pues si estaría muy bien alguien que te escriba mi problema es que yo tengo ahorita una cirugía mañana entonces no voy a estar disponible que nos escriban a nosotros por favor escribanle escriban al twitter arroba bombivand pueden escribir al twitter o pueden escribir también al facebook eh qué dinámica quieren hacer para que regalemos el disco pues alguien que más bien alguien que esté escuchando no y que quiera quiera alguien que lo quiera escuchar que quiera ajá que lo quiera escuchar y quiera estar en la fiesta vamos a regalar qué les parece tres discos los tres primeros mensajes que le manden a la cinco discos me iban diciendo yo quiero el disco ajá y ahí está objetivamente y pueden ver en línea cuáles son claro si no hay no hay truco si entonces a todos se lo ganan mis primeros los primeros cinco tuitazos en twitter y cómo te van a demostrar quién es un mensaje a facebook cómo 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 te van a demostrar que son ellos híjole pues es que no sé si es mi idea de ellos o ellos me digo una identificación el día que escriban su nombre en el mensaje y vienen ese día con identificación y que digan que escucharon el programa ándale con eso qué te parece a ver así mero amigos escriban a twitter bombivant o a facebook igual a la página bombivant es b o n v i v a f eso bombivant como super volteo a ver el acordeón el disco ahí que está por todas las nos gustaría mucho que estuvieran amigos y que podíamos convivir platicar y pues compartirles las rolas las rolas en vivo que las escuchen en vivo y jugar y por supuesto jugar divertirnos que sea una gran fiesta va a estar bueno estamos preparando todo así en chinga ya esta semana hasta van a poner así como estas este claro con papel este que se usa papel china papel china pero decoradito bonito y vamos a presentar el canal de youtube oficialmente que es algo padre también uy si hemos estado cuantos meses ya con el trailer híjole como unos tres decidimos así pues hacer sesiones en vivo decimos tocamos en vivo y lo grabamos y lo sacamos en youtube para que esté ahí y ganarnos que la gente tenga muchísima más accesibilidad e interacción y este y a nosotros pues nos toma el tiempo que nos toma en tocar las rolas claro lo estás haciendo de todas maneras exacto entonces dijimos eso y este y dijimos bueno para el para el canal necesitamos un trailer que explique como que va a ser la onda se nos ocurrió una cosa bien chida este y está sencilla pero híjole nos tardamos como dos tres meses si un poquito más también por cuestiones de salud cuestiones de familiares pero pero pues es que es lo que la vida la vida se interpone y de repente lo que piensas que te vas a tardar un tráiler de un minuto que ustedes gozarán y creemos que se van a reír nos costó a nosotros cinco y nuestra intención es que se rían se diviertan con ese tráiler o sea échenle un ojo ahora que que lo lancen vengan los interesados y lo verán los esperamos este sábado 22 oye Artemi muchas gracias por la invitación de platicar está bien chido me gusta mucho una buena plática una bella plática así es como funciona normalmente el contenido que suelo hacer a huevo está muy chido si nosotros muy contentos un día otro de algún juego no sé ahorita me piqué con esto de Batman y sus juegos sus videojuegos porque hay muchos sería padre echarnos un híjole es que hablar de videojuegos o sea alguna especiera también haremos otras pláticas específicas pues deseamos mucha suerte a tu cirugía de mañana gracias yo les deseo mucha suerte del lanzamiento el sábado gracias vamos a extrañar ahora sí que fue emergente pero irás a las siguientes ya habrá más cosas divertidas así es pues muy bien muchas gracias por escucharnos a todos los que están por ahí esperemos que no se hayan quedado dormidos y si sí pues qué bueno porque necesitan dormir qué rico que le pudimos suplir ahí como el sonido de olas que haya sido relajante sobre todo la voz de Fantomas que es como muy melodiosa muchas gracias y vengan a la fiesta y bueno dejamos la última palabra arte mío antes de cerrar muchas gracias por escuchar esto va a quedar ahí en mi canal y pues espero que les haya gustado el contenido cuando se pueda hacer haremos más cosas así y este y bueno vengan y escuchen también este aquí los señores generalmente tocan como cada mes en vivo en sus redes sociales les avisarán dónde y cuándo así es y Spotify ahí ya está el primer disco ahí está Spotify y están los dos discos físicos y están los dos discos físicos para para los compras playeras además de dos marcas bueno esa es una mención que olvidamos Insert Coin que nos ha apoyado durante todo este año y medio con producto con playeras pero ahora tenemos la fortuna de que una marca llamada Loadware que acaba de lanzar su línea de ropa pues está elaborando la línea oficial de nosotros entonces ya ya tenemos nuestra ropa oficial y ese día vamos a tener aquí todo tipo de parafernalia gamer y de bombi barabara para la banda con disco y todo chingón bien entonces pues nos estamos viendo gracias por escucharnos chao gracias bye